Bien, buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí acompañándonos y se va a iniciar el acto, el primer acto de inauguración de la jornada para luego pasar al desarrollo de la jornada que será lo que todos ustedes están esperando con mayor atención. Bien, voy entonces a dar la palabra a los miembros de la mesa y entonces pasamos ya, sin más dilación, profesor Elorza, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo como director de la Escuela de Minas estoy encantado de poder alojar en nuestras instalaciones una jornada con la importancia que tiene la inclusión digital en cualquier ciudad y particularmente la ciudad de Madrid. Para nosotros, cuando hace ya un mes o un mes y algo se nos ofreció el alojarlo, para nosotros rápidamente fue un evento que nos ha hecho mucha ilusión y que hoy vemos, pues ya he consolidado dicho evento en un montón de gente y unas expectativas de escucharlo importantísimas. Por lo tanto, simplemente eso. Muchas gracias a todos por la presencia y espero que las instalaciones y nuestra ayuda, nuestro personal que ha estado ayudando a organizarlo, pues permitan que la jornada tenga el éxito que debe y nada más. Gracias. Muchas gracias, profesor Elorza. Tiene ahora la palabra la profesora Susana Muñoz Hernández, que es investigadora principal del proyecto Madrid Inclusión Digital. Buenos días. Me presento como investigadora del proyecto Madrid Inclusión Digital, desde el que se ha promovido la organización de esta jornada y hablo en nombre de todo el equipo de Tech People Care, equipo experto en alfabetización digital del grupo TEDECO, Tecnología para el Desarrollo y la Cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid. En primer lugar, queremos resaltar nuestro agradecimiento a la secretaria general de la UPM por su presencia, a pesar de la precipitación de la invitación, al director general de la Escuela Técnica Superior de Minas y Energía, por su hospitalidad, acogiendo este evento, y a nuestro director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, por su apoyo incondicional. Agradecemos asimismo su presencia al defensor del pueblo, estrechamente relacionado con la temática de la jornada y con diversas causas de colectivos vulnerables que se encuentran en situación de exclusión digital. Desde TEDECO, tras 16 años trabajando en países en vías de desarrollo, nos hemos dado cuenta que lo que más cambia la vida de las personas es subir ese primer escalón, ese primer escalón formativo que las convierte en usuarios básicos, acercarles al uso de la tecnología por primera vez, lo que denominamos alfabetización digital básica. Por eso, la investigación en ese campo se ha convertido en nuestra prioridad y nos ha llevado al desarrollo de una metodología innovadora, sostenible y escanable por ser individual, offline y sin profesor, metodología que hemos desarrollado y testado en África, Latinoamérica y ahora en Europa, aplicada a la inclusión digital de nuestros mayores y otros colectivos vulnerables para que no queden excluidos del proceso de transición digital de nuestras instituciones. Tras experiencias exitosas en 2019 en Holanda, Francia y España, hemos logrado en 2022 estudiar las ventajas de incorporar nuestra metodología a nivel de ciudad, integrándola en la estrategia municipal de inclusión digital y lo hemos hecho en concreto en la ciudad de Madrid. Estamos encantados de crear con esta jornada un espacio en el que debatir sobre inclusión digital con diferentes agentes y orgullosos de presentar además los resultados de nuestra investigación aplicada a Madrid y que sirvan como referente para poder aplicarse en otros contextos municipales españoles y extranjeros. La investigación de este proyecto ha sido financiada gracias a una convocatoria pública del Área Delegada de Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid. Y por ello agradecemos la presencia de su concejal titular, don Santiago Saura Martínez de Toda, que a pesar de tener la agenda completa previamente, ha tenido a bien nuestra invitación para intervenir brevemente en la jornada antes de tener que irse a su siguiente compromiso. Sinceramente, les damos las gracias a todos, incluidos los asistentes, con la esperanza de que los resultados de este proyecto ayuden a lograr una transferencia tecnológica de facto, que la sociedad se beneficie de la innovación en materia de inclusión digital gestada en el seno de la Universidad Pública Madrileña. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesora Muñoz. Ahora tiene la palabra el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, don Javier Soriano Candó. Muchas gracias, secretaria general. Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a instituciones tan importantes como el Defensor del Pueblo y como el Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, a la Universidad Pública de Madrid por dar cabida a este tipo de iniciativas, de este tipo de grupos tan destacados para nosotros como es TEDECO de Susana, que creemos que hace una labor ingente en el plano social, que es muy importante para esa humanización de la tecnología y de lo digital, que cada vez es más importante. Por aquello de que solo voy a decir un par de palabras, me gustaría centrarme en que todos sabemos que la informática, la digitalización ha dado un paso de gigante debido a una crisis, que es como suelen ocurrir estas revoluciones y estas cosas con la pandemia COVID. Eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que todos hemos sido más conscientes del calado social y económico que tiene la tecnología en nuestras vidas y en el desarrollo, pero a la vez el acelerar el plazo ha complicado el adaptarse o el incluir a estos colectivos que mencionaba Susana, que bien por una cuestión generacional o una cuestión social, pues cada día están más excluidos porque el ritmo acelerado de transición hacia la digitalización es más elevado. Y la parte positiva con la que me quiero quedar es que iniciativas como las que emprende normalmente el grupo de Susana están dirigidas desde la tecnología, desde la informática, a solucionar esos problemas de inclusión que genera el ritmo al que se está avanzando en la digitalización. Y por tanto somos también la solución al problema. Perdonad que veo que no estaba hablando, pero bueno, creo que me habéis escuchado. Y eso es muy importante. No es la primera iniciativa que emprende Susana, en medio de la pandemia y de esa cuarentena que tuvimos que pasar todos, pues también emprendió proyectos muy innovadores y muy necesarios, como me acuerdo perfectamente el de los sistemas de videoconferencia para que nuestras personas mayores estuvieran acompañadas en un momento en que parecía imposible que pudieran estarlo y que era imprescindible que lo estuvieran. Así que enhorabuena Susana por el proyecto y por todas sus iniciativas y gracias a todos. Gracias profesor Soriano. Y ahora tiene la palabra el defensor del pueblo, profesor Ángel Gavilón. Buenos días, muchísimas gracias, secretaria general de esta Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias por poder compartir con quienes están en la mesa, para empezar, el director de este centro, también el director de la Escuela de Ingeniería Informática, la persona que tendrá el entusiasmo de traernos hasta aquí, y con sus palabras, Susana lo ha conseguido que así sea, querido concejal, concejal titular, como efectivamente se señala. Y bueno, gracias a todos, gracias a todas las personas que están aquí. Yo creo que no seré tan breve como es que han antecedido en el uso de la palabra. No lo tomen como una desconsideración. Acabaré terminando y además acabaré haciéndolo en un tiempo que nos permita seguir en el horario previsto. Algunos señalan que vivimos en una época postalfabética, que somos casi los últimos diplodocus que queremos en el alfabeto. En cierto modo, la tarea que se está haciendo aquí es un desafío a este discurso, más bien señalando que hay otra alfabetización posible. Y estos señores y señoras nos están enseñando a hablar, a leer y a escribir de otra manera. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecerles que así sea. También nos está uniendo a todos, más allá de élites y no élites, en un objetivo común. Dado que todos somos analfabetos, está bien que todos compartamos la tarea de poder aprender juntos. Las tecnologías están cambiando profundamente nuestra vida. No es que influyan en nuestro modo de vivir o en nuestro modo de pensar, es que en cierto modo las constituyen, influyen positivamente en el desarrollo de las sociedades, y no necesito detenerme en esto, pero sin embargo, estas nuevas oportunidades pueden ocultar, conducir o exacerbar formas existentes de exclusión, o crear nuevas formas de exclusión. Por eso, frente a pensadores que plantean siempre todo en términos de felicidad, y os podría dar la lista de filósofos que han planteado que la felicidad es el objetivo del ser humano, también os puedo contar algunos que han dicho que pensar ni consola ni hace feliz, pero este es otro asunto. Más allá de esas euforias, lo que podríamos plantear es el asunto en términos de dignidad, no tanto de felicidad. Así que no prometan a los que van a entrar en este mundo de las TICs que van a ser más felices, y por lo menos que van a poder ser tan dignos como los demás. Y es importante, porque Kant al profundizar sobre la dignidad del ser humano, señala que esta dignidad se basa en que los agentes morales no pueden ser objeto de intercambio. No somos medios, las personas no somos medios, somos siempre fines, y por eso la preocupación por los otros, por la dignidad de los demás, por la singularidad de los otros. Esta exigencia está en el corazón de este proyecto. Todos tenemos el deber, el derecho, también la obligación, de respetar la dignidad de los demás. Y además, esta dignidad se basa en la autonomía. Si uno no tiene autonomía, no tiene dignidad. Y por eso es imprescindible una relectura de los conceptos de nuestra sociedad digital. La ONU define la inclusión digital, dice que es el acceso equitativo, así es la primera palabra que emplea, acceso equitativo, significativo y seguro al uso, liderazgo y diseño de tecnologías digitales, servicios y oportunidades asociadas para todos en todas partes. Creo que esto está en el corazón de este proyecto. Y la Comisión Europea ha dicho que la inclusión digital consiste en que todas las personas, todas, puedan contribuir y beneficiarse. No son pasivos, son agentes de la economía y de la sociedad digital. Esto lleva a trabajar en distintas vertientes, pero no les voy a dar a ustedes lecciones de cómo se hace eso. Acceso a las TIC significa garantizar infraestructuras, precios asequibles y también facilidad de uso. Tecnologías de asistencia para facilitar el acceso a personas con discapacidad, que de otro modo no podrían utilizarlas. Alfabetización digital, incluyendo la formación en TIC, en la educación básica y en el aprendizaje continuo de las personas. Inclusión social, poniendo el foco en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, con programas específicos que les ayuden a incorporarse al mundo digital. ¿Saben quiénes se pueden dirigir al defensor del pueblo? Todas las personas sin exclusión. Y todas las personas sin exclusión, quiere decir un niño de cuatro años. No quiero animar a que hagan más quejas, recibimos 32.000 al año. Un niño de cuatro años, una persona que está en prisión, una persona discapacitada. Pero ¿cómo una persona que está en prisión puede dirigirse al defensor del pueblo reclamando los derechos? Por una razón, porque todas las personas tenemos derechos, todas. Están privadas de libertad, pero no de sus derechos. Y supongo que las TIC serán tan comprensivas como los derechos humanos. Por eso la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación, que faciliten el acceso a miles de oportunidades informativas, laborales o de ocio, es fundamental en la sociedad actual. Y su uso debe ser independiente de la condición de cada persona. ¿Qué reflejan las brechas digitales? Lo que hacen sobre todo es amplificar las desigualdades sociales, culturales, económicas. Y los sectores más vulnerables de la sociedad son quienes más lo sufren. No generemos nuevas desigualdades a partir de las técnicas, a partir de los instrumentos y tecnologías de comunicación. Aunque hay diversidad entre los países, afectan sobre todo, si uno mira en todo el mundo, más a las mujeres. A las mujeres en prisión, que sé que han trabajado ustedes en programas próximos a ello. A las personas con problemas de salud mental, a las personas mayores, a los usuarios de servicios sociales, a las minorías raciales y étnicas, a las personas con discapacidades, a las poblaciones rurales y a las de baja condición socioeconómica. Está identificado quiénes tienen más peligro de discriminación. Muchos de estos nuevos espacios digitales reflejan las preferencias, prejuicios y motivaciones de aquellos que a lo largo de los años han tenido más oportunidades de acceder a la tecnología. Así que desde este lugar, que es la casa del conocimiento, la casa también de la universalización del conocimiento, la casa de los derechos para todos, que es una universidad, el diseño y el desarrollo de la tecnología en ocasiones ha privilegiado a unos colectivos sobre otros y creo que se puede, creo que es el sentido de estas jornadas, impulsar una digitalización más inclusiva y equitativa y no hacer un discurso que satanice la digitalización, sino un discurso que exija la equidad en ella. Bueno, para que sea transformadora y centrada en el ser humano se necesitan muchos esfuerzos. Yo agradezco y felicito al proyecto Madrid Inclusión Digital y al grupo de alfabetización digital innovadora, The People, que me parece que... Y al grupo TEDECO, ¿no? Esto de aprender haciendo. Yo siempre he dicho que a nadar se aprende nadando y a participar se aprende participando. Y a innovar se aprende innovando. No solo leyendo libros de innovación, así como no se engorda leyendo libros de gastronomía, ni se adelgaza leyendo libros de gimnasia. Hay cosas que solo se aprenden en el ejercicio. Ya se ha cambiado el concepto de la universidad, donde se hacían teoría y luego se aplicaba la teoría. Es que hay cosas que solo se aprenden en la práctica. Y yo creo que esto significa que hay que acercarse a las personas y adoptar nuevas tecnologías y utilizarlas para que ellas se encuentren como algo crucial para vivir la vida con los demás. El defensor del pueblo tiene... Lo saben, yo voy a hablar solo un minutito de esto. No es una inclusión que hago yo propagandística. Debe defender los derechos fundamentales y las libertades públicos de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Es decir, los derechos humanos. Y afecta a todos los ámbitos. A la ciudadanía, a la seguridad pública, a la educación, el empleo, la igualdad de trato, el medio ambiente, la vivienda, las migraciones, las políticas sociales, la sanidad, los servicios públicos esenciales. Pero todo eso tiene un componente digital. Y siempre tenemos... Cuando oigamos digital, por favor, pónganlo al lado de derechos fundamentales. Y es... Tiene que ser compatible. Y para eso tiene que empezar por la accesibilidad. Y debe empezar por el propio lenguaje. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo de dirigirnos a los demás con sencillez? Que no quiere decir con simpleza. Dirigirnos para que seamos comprendidos. Que no significa siempre del todo entendidos. Nosotros tenemos un proyecto con la Real Academia Española. Precisamente con la Real Academia Española. Precisamente para que el lenguaje de las administraciones sea cada vez más sencillo, más asequible, más próximo. Porque hay que pensar en aquellos a quienes hablamos. No solo en lo bien que estamos hablando nosotros. También nos hemos dirigido, esto ya es menos emocionante, pero también interesante, al Banco de España. Para que en su labor de supervisión solicite a las entidades bancarias que atiendan presencialmente a los clientes que lo demandan. Es decir, aquellos que no cuentan con los medios, dispositivos o habilidades para acceder a servicios digitalizados y cajeros autonómicos. Y también la asistencia presencial. Muchas personas se dirigen a nosotros diciendo que tienen problemas porque viven en zonas aisladas o porque son mayores o porque han vivido al margen de estos asuntos en la población rural porque no tienen herramientas para evitar la brecha digital. Pensemos también en ellos. En línea de ir acabando, la cuestión es si nuestras normas de convivencia están adaptadas a las necesidades del momento. Siempre hace falta un marco ético y jurídico que nos tiene que acompañar. Siempre. Siempre son necesarios ajustes y revisiones. Y veo con mucho interés lo que se está trabajando en la dirección de una futura Carta de Derechos Digitales que no explícito, pero me parece que va siendo imprescindible. Solo habrá inclusión digital si se hace con políticas basadas en los derechos humanos. Que tengan en cuenta tantas barreras que enfrentan a las personas. Que los derechos no son entidades abstractas, sino fuerzas activas y transformadoras. He leído, leí, creo que quería acabar, un proyecto que se llama Social TIC que hablaba del infoactivismo. Me gustaba todo más que el título. y iba en la dirección de cómo lograr generar, manejar lo que sucede a nuestro alrededor y marcar lo que sucede para formar capacidades en los líderes, en las personas que tienen que tomar decisiones para formar redes de formación y apoyo, para generar extracción y análisis de datos, para poder intercambiar conocimiento, para generar capacidad de nuevas tecnologías para abarcar metas de influencia. En resumidas cuentas, las TIC pueden ser un elemento importante para transformar esta sociedad, no en cualquier dirección, en la dirección de una sociedad más justa, en una sociedad más libre, más inclusiva, que no deja a nadie atrás. No sé si he hablado de lo que les importa, pero estoy seguro de que sí. Muchas gracias. Bien. Después del profesor Gabilondo poco se puede decir y además no tengo más que decir. Trasladarles, lo primero, la excusa del señor rector de no haber podido, de no poder asistir en el día de hoy, pero bueno, yo me congratulo de poder venir a mi casa porque yo soy profesora de esta casa, de la Escuela de Ingenieros de Minas y me congratulo especialmente por poder estar aquí en un proyecto, en la presentación de un proyecto. Felicidades, profesora Muñoz Hernández, de los que realmente la universidad está muy orgullosa de poder estar aquí y de poder tener este tipo de proyectos. Estas son las cosas que hacen a una universidad pública verdaderamente cumplir, podríamos decir, su tercera misión, el trasladar, el transferir, el apoyar con el conocimiento y con la tecnología, el apoyar justamente a las personas para poder devolver, podríamos decir así, para poder devolver un poco de lo que ellos nos dan, que son muchas cosas. Entonces, muchas gracias también al concejal, al señor Saura por estar en esta sala y por estar en el día de hoy. Agradecemos enormemente y además justamente las instituciones entrar, ponerse de acuerdo, estar en proyectos, en las sinergias de las instituciones para poder garantizar en lo posible los derechos de las personas. y los derechos de las personas. Esto es lo que es la obligación, una de las obligaciones más bonitas y más importantes que tiene que tener una universidad pública. Luego, entonces, gracias a todos. Agradecer al profesor Elorza que esta casa es la casa de todos, es la casa de todos ustedes que están aquí. Esta casa es así, universal, no solamente de nosotros. Agradecer enormemente al profesor Soriano, lógicamente, que el proyecto se desarrolla en su escuela, se desarrolla en su centro y hay que congratularse y, como no, al defensor del pueblo, el profesor, el profesor Gabilondo, que en toda mi vida pasada dentro de la universidad y ocupando puestos de defensor siempre ha sido el gran maestro, el gran maestro de todos los defensores de toda España, de todo el Estado. Luego, entonces, muchísimas gracias de corazón. Y nada más, con esto, yo creo que podemos dar por inaugurado y lo hacemos ya, la jornada y espero y seguro que sí que ustedes participarán muy activamente con estos temas, las iniciativas, las experiencias que ponen encima de la mesa es algo, lo verdad, enriquecedor para todo este proyecto. Y muchas gracias. Una vez inauguradas las jornadas, damos paso a la intervención a cargo de don Santiago Saura Martínez de Toda, concejal titular del área delegada de internacionalización y cooperación del Ayuntamiento de Madrid. Estimado defensor del pueblo, estimada secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid, directores, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y de Energía, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, también investigadora principal del proyecto MID, Madrid Inclusión Digital y el resto de miembros del equipo TEDeco de investigación. Muchas gracias, buenos días a todos. La verdad es que es un placer para mí, representando al Ayuntamiento de Madrid, estar aquí en esta jornada sobre inclusión digital, una jornada en la que además se van a presentar también, como ya se ha mencionado, los resultados del proyecto MID, el proyecto Madrid Inclusión Digital, que es un proyecto que ha desarrollado la Universidad Politécnica de Madrid y que cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Madrid, concretamente a través del área de la que soy responsable, el área de internacionalización y cooperación. ¿Por qué financia un área de internacionalización y cooperación un proyecto de inclusión digital? Podría ser una pregunta que tengan ustedes. Bien, pues porque desde el área de internacional, así más brevemente el nombre, trabajamos y generamos anualmente convocatorias de cooperación internacional al desarrollo, de ayuda humanitaria, pero también convocatorias para la educación en ciudadanía global, valores europeos, objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y es en el marco de una de estas convocatorias del año 2021, concretamente, en la que en concurrencia competitiva la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid obtuvo financiación para este proyecto MIR que precisamente acaba sobre estas fechas aproximadamente. Es además un placer estar aquí hoy en esta escuela de la Universidad Politécnica de Madrid dado que yo mismo soy también mi plaza fija de catedrático está aquí en la Universidad Politécnica de Madrid no aquí en esta escuela en otra escuela en la Escuela de Montes pero siempre me es muy grato venir en cada ocasión que me brindan como en el día de hoy a cualquier centro de esta escuela y a pesar de que escúsenme que llevo ya casi siete años sin estar en servicio activo en la universidad primero en la Comisión Europea y ahora en el Ayuntamiento ahí esta es mi casa y allí volveré llegado el momento por supuesto a la actividad académica. Centrándonos en la actividad la temática específica de esta jornada que es la inclusión digital la brecha digital una primera reflexión es que la digitalización la transformación digital es necesaria y además tiene múltiples beneficios para la ciudadanía en general en múltiples planos podríamos hablar por ejemplo de la sostenibilidad de los desplazamientos que ahorramos en una ciudad como Madrid y el tráfico reducido asociado a esa digitalización la calidad de vida por ese ahorro de tiempo y de trámites de los ciudadanos la mejora en el funcionamiento y la eficiencia de la administración trabajo interno y también de cara a los ciudadanos y cómo podemos mejorar la gestión y la organización de la ciudad en múltiples planos gracias a los datos que adquirimos con dispositivos digitales y que somos capaces de gestionar en muchas ocasiones en tiempo real para mejorar el funcionamiento en general del conjunto del sistema de la ciudad y luego también como una palanca un motor un atractor de innovación de inversiones de empleo también a nuestra ciudad pero la digitalización es en definitiva una transición es un proceso de cambio y también es un gran cambio cultural de hábitos un cambio económico y todos los procesos de cambio pues tienen pueden tener ganadores y perdedores y aquí es donde corremos el riesgo de que haya personas de que haya sectores sociales o económicos especialmente lógicamente capas y personas más vulnerables que puedan quedarse atrás en este proceso de cambio de digitalización y que sean perjudicados y que a través de él generemos o reforcemos núcleos de desigualdad en la ciudad por tanto nos corresponde a todas las administraciones como ya se ha expresado velar todas las administraciones y todas las organizaciones velar porque esto no ocurra porque no haya perdedores que todos ganemos que todos seamos beneficiados con este proceso y para ello es necesario conducirlo de manera cuidadosa de manera inclusiva cuando hablamos de brecha digital solemos hablar pues de falta de conocimientos de habilidades de dispositivos de accesos de conectividades y son todo distintas facetas de esa brecha que si no las gestionamos adecuadamente conducen como estábamos comentando y se ha comentado también por parte de los intervinientes anteriores a una brecha social que es la que debemos evitar también debemos decir que en realidad no hay una sola brecha digital en realidad hay muchas brechas como mencionabas como mencionaba unas de ellas más drásticas más conspicuas y otras más sutiles pero que en cierta medida todos o muchos podemos ser susceptibles de sufrirlas en alguna medida porque aunque incluso nos podamos considerar con un nivel aceptable de formación digital y profesional en el mundo digital no sabemos cómo nos van a afectar en el futuro tecnologías futuras en desarrollo y cómo vamos a confrontar estos cambios respecto por ejemplo a generaciones más jóvenes o generaciones próximas que están mucho más entrenadas en estos ámbitos si me permitís una pequeña nota amable al margen yo siempre he pensado que yo estoy en el lado bueno en el lado seguro de la brecha digital hasta que cogí este teléfono móvil y se lo di a mi hija de 12 años y empecé a ver la cantidad de cosas que puede hacer este móvil que yo desconocía y la velocidad con que ella es capaz de hacerlas que es totalmente inalcanzable para mí y me empecé a plantear si en alguna medida no estoy yo también en algún caso en la parte de la brecha menos favorecida en este caso en el manejo y capacidad de explotación de los recursos que brinda un dispositivo como este teléfono móvil por ejemplo en todo caso y fundamentándonos en la parte más sustancial de la brecha digital ¿qué estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid para actuar sobre esa prioridad? en primer lugar no podemos negar y de hecho estamos trabajando intensamente en digitalizar nuestros servicios de cara a los ciudadanos estamos ampliando la administración electrónica desde la reserva de una actividad deportiva en un centro deportivo municipal hasta el pago del transporte público o el trámite o obtención del certificado de empadronamiento además esto es una prioridad del Ayuntamiento es decir estamos orgullosos de hecho de ocupar junto con Berlín hemos sido las dos ciudades nombradas en el primer puesto de prestación de servicios públicos digitales de acuerdo con el índice LOSI 2002 de Naciones Unidas el Local Online Service Index es una línea en la que vamos a seguir trabajando e incidiendo y de hecho este mes de noviembre hemos presentado la estrategia de transformación digital de la ciudad de Madrid para el periodo 2023-2027 es todo este impulso es toda esta prioridad en la digitalización contradictorio con lo que estamos comentando o con esos posibles efectos adversos del impulso de transformación digital en primer lugar he de decir que no porque toda esta transformación digital la estamos haciendo manteniendo los canales presenciales en todo momento a la par que habilitamos los digitales o los telemáticos y manteniendo también la calidad de esa atención presencial es decir que todas las personas que transitan a los canales digitales aligeran la carga de atención presencial en las oficinas del Ayuntamiento de Madrid en múltiples trámites y permiten que las personas que requieren esa atención presencial por sus características la tengan de hecho en mejores condiciones de lo que podíamos prestar anteriormente por dar algunas cifras un único ejemplo hace tres años el trámite más frecuente que se hace en el Ayuntamiento de Madrid que es el del empadronamiento la obtención del certificado de empadronamiento atendíamos un millón de citas presenciales en oficinas del Ayuntamiento de Madrid para este trámite actualmente 900.000 de ese millón lo hacen a través de canales digitales y los menos de 100.000 personas que necesitan esa atención presencial lo hacen presencialmente con mucha menos lista de espera y además con la posibilidad de los mayores de 65 años hacer este trámite directamente sin necesidad de cita previa son procesos que bien conducidos pueden permitir esa compatibilidad en todo caso esto no es suficiente y sabemos como ya se ha expresado y desde el Ayuntamiento tenemos presente de que hay personas hay colectivos hay sectores afectados especialmente por esta brecha digital para ello trabajamos en varias líneas impartimos programas formativos y talleres especialmente en centros de mayores en temas como bueno para personas mayores en temas como manejar los dispositivos digitales tablets ordenadores dispositivos móviles las herramientas las aplicaciones las webs cómo usar el comercio electrónico las aplicaciones más habituales incluyendo la bancaria incluyendo los métodos de pago incluyendo también a veces el uso de los cajeros automáticos a los que se refería Don Ángel el defensor del pueblo el DNI electrónico redes sociales etcétera también en bibliotecas públicas municipales y a través de los centros de servicios sociales damos talleres específicos para personas que por un motivo u otro sea el de edad sea el de género sea el de condiciones socioeconómicas tienen dificultades para acceder utilizar estas herramientas y además no solo pensamos en personas vulnerables en el sentido que he indicado sino también pensamos y tenemos que pensar en territorios vulnerables en barrios en distritos de la ciudad de Madrid que tienen una mayor prevalencia de estas brechas digitales por las condiciones socioeconómicas de una parte de su población con menor formación en TIC o menores habilidades digitales y para ello tenemos el plan SURES en el que se incide especialmente en los distritos del sudeste de la ciudad en varios planos y también en este de la formación de la inversión en programas específicos para la formación en habilidades digitales y mencionar por ejemplo que el nuevo centro de tecnologías de la información y la comunicación se está creando se va a crear precisamente en el distrito de San Blas Canillejas también tenemos que hablar de sectores económicos el pequeño comercio los mercados municipales las pequeñas empresas que pueden verse relegadas o pueden verse perjudicadas ante el avance y el dominio a veces un dominio apabullante de las grandes plataformas y empresas digitales especialmente en estos tiempos de comercio electrónico y de otro tipo de hábitos de consumo apoyamos en el ayuntamiento a estas pequeñas empresas mercados municipales y pequeñas tiendas ayudándoles y dándoles subvenciones también para desarrollar capacidades de comercio electrónico de estar presentes en los canales online de marketing online en redes sociales etcétera y por supuesto y ahora ya sí acabando estamos orgullosos de haber apoyado de haber financiado el desarrollo del proyecto MID Madrid de Inclusión Digital este proyecto que tiene como ya ha expresado su investigadora principal es objeto de evaluar en el ámbito municipal y en este caso en la ciudad de Madrid posteriormente a otras experiencias que ya se han desarrollado esa metodología innovadora de alfabetización digital el Tech People Care que es en nuestro ámbito además se ha centrado como ya ha expresado Susana en personas con baja capacitación digital por distintos motivos mayores pero también tengo entendido que se ha trabajado con personas vulnerables inmigrantes y también con población reclusa la que se ha mencionado anteriormente entonces todo ello desde el Ayuntamiento de Madrid estamos como digo orgullosos de haber apoyado el proyecto pero estamos también muy interesados en los resultados del mismo y esperamos que esta metodología el Tech People Care nos pueda apoyar y se pueda ampliar en la ciudad y mejorar esa inclusión esa calidad de vida de la ciudadanía para cuidar e integrar a esas personas más vulnerables también especialmente en este caso en el ámbito digital en una materia que nos preocupa especialmente en el Ayuntamiento de Madrid y en la que sabemos que debemos seguir trabajando y avanzando así que nada más enhorabuena por el trabajo desarrollado en el proyecto y muchas gracias a todos a continuación vamos a dar paso al panel 1 entonces pedimos por favor los ponentes del panel 1 que suban a la mesa son don Carlos Martínez Ozkari Marta Rosillo Herrero gracias ahora los voy a presentar un momento ¿te pueden poner aquí? aquí me encanta decía perdón que vamos a dar paso al panel 1 que se titula la importancia de trabajar por la inclusión digital en la ciudad vamos a contar con don Carlos Martínez Ozkari director de la Unión Democrática de Pensionistas que viene en representación de la plataforma de mayores y pensionistas doña Marta Rosillo Herrero directora del centro de rehabilitación psicosocial de los cármenes don Ángel Herranz Nieva director de tecnología de TEDECO y doña Susana Muñoz Hernández en su calidad de directora de TEDECO y de Tech People Care moderaré el panel yo misma que soy Clara Benaquearle profesora de la UPM entonces sin más dilación pues comenzamos con don Carlos Martínez Ozkari director de la Unión Democrática de Pensionistas que viene en representación de la plataforma de mayores y pensionistas y que nos comente un poco su visión en este tema de la importancia de trabajar por la inclusión digital en la ciudad de Madrid Buenos días a todas y a todos muchas gracias a la Universidad Politécnica de Madrid a través de su grupo TEDECO gracias también al ayuntamiento por haber sostenido económicamente esta iniciativa que nos parece muy importante yo lo único que quería plantearos es un pequeño inicio para retratar un poco lo que es el mundo de las personas mayores porque vengo en representación como os ha comentado la presentadora de la plataforma de mayores y pensionistas a raíz os sonará de la acogida que tuvo extraordinaria acogida que tuvo la iniciativa de Carlos San Juan este médico jubilado valenciano que lanzó a través de una plataforma de firmas un lema que decía soy mayor pero no idiota y al final bueno se focalizó en el tema de la banca que lo hemos visto como es un tema especialmente sangrante y en el que están pasándolo mal muchas personas mayores pero sin embargo es extensivo a muchas otras cuestiones bueno las personas mayores siempre son fuentes de estereotipos normalmente eso lo vemos con la discriminación permanente a la que están sometidas en numerosos ámbitos de la vida social lo estamos viendo ahora mismo por ejemplo se está preparando también en el tema de tráfico de la dirección general de tráfico se está preparando también un cambio de normativas que si no se vigila y no se cuida un poquito pues también puede ser un sistema de discriminación a la persona mayor por el mero hecho nosotros siempre decimos que frente a los tópicos la participación de las personas mayores pone encima de la mesa que las personas mayores son ciudadanas con iguales derechos a todas las personas que la única diferencia es una cifra en el DNI yo siempre me fijo en el dictamen del comité económico y social europeo sobre la implicación y participación de las personas mayores en la sociedad en donde leemos perfectamente que las personas mayores son dinámicas capaces y vitales para nuestra sociedad que transmiten conocimientos competencias experiencia que participan en nuestras comunidades que no son jarrones aislados son vasos comunicantes y sobre todo que contribuyen a nuestra economía y además un repositorio de nuestra historia el papel de las tecnologías de la comunicación es un papel que tiene que ser de cambio social como ha dicho el profesor Gabilondo estamos hablando de derechos ¿qué precio tienen los derechos? le podemos poner precio porque muchas veces todo en esta vida y en la sociedad se quiere llevar al tema de gasto parece ser que nos asusta siempre hablar de gasto nos asusta y sin embargo estamos hablando de derechos las tecnologías como ha dicho el profesor Gabilondo son una herramienta donde pone a las personas como fin nunca como medio las tecnologías mejoran la calidad de vida sobre todo también nos permiten tomar decisiones más informadas y con ello pues mejoramos nuestra calidad de vida personas mayores y las tecnologías de comunicación no son antagónicas ahora también es cierto que las personas mayores nos encontramos y aquí como ha dicho también el señor concejal titular nadie puede decir yo estoy ajeno o yo estoy yo estoy fuera de la discapacidad tecnológica porque pensemos en un horizonte de pocos años de 5, 10, 15 años a lo mejor las personas que estamos descolgadas en la barista digital somos nosotros e incluso a la gente joven se les puede preguntar oye y tú puedes asegurar que dentro de 20 años no serás también un descolgado digital a la velocidad que van las tecnologías de la comunicación yo he querido rescatar este cuadro lo llevo siempre conmigo para que veamos positivamente cuál ha sido la evolución y la respuesta de las personas mayores ante las tecnologías de la comunicación como sabéis el INE viene trabajando una encuesta de equipamiento tecnológico y uso de internet en los hogares desde el año 2005 en mi entidad hemos ido recogiendo los datos y las secuencias en varios indicadores muy representativos desde el 2007 si miráis esta tabla el porcentaje de personas mayores que han conseguido incorporarse a elementos como el uso de internet en los últimos tres meses un indicador muy usual que se viene repitiendo desde el año 2005 o las personas que hacen una compra por internet como podéis ver el incremento frente al resto de edades es abrumadamente superior estamos hablando de casi un 1000% en 13 años ese ha sido el incremento en un caso y casi en 1500% en otro como podéis ver no se trata de que las personas mayores no quieran que es muchas veces lo que desgraciadamente solemos escuchar o dejan trascender algunos medios o algunas conversaciones o algunos estereotipos mercantilistas o de comunicación de publicidad por fin el año pasado el INE incluyó por primera vez en su serie desde el 2005 a las personas mayores de 74 años porque parece que no existían en la sociedad se acababa la serie en 65 a 74 y decíamos bueno y dónde están las personas además un país longevo como es España y con la proporción de personas mayores de 74 años que hay dónde están bueno pues por primera vez lo ha sacado lógicamente no son los mismos datos que os acabo de ofrecer pero sin embargo sí que existe aquí lo veis existe casi un 28% de personas mayores de 74 años que usan internet con frecuencia y también es un 7,2% que hacen una compra por internet al menos en los últimos tres meses lógicamente como os comento la diferencia sí que es con respecto a la capa de 65 a 74 años pero si nos fijamos que creo que es interesante porque el INE ha incluido una serie de indicadores sobre para qué usan las personas mayores de 74 años internet fijaros que he seleccionado simplemente una serie una batería de usos la mensajería instantánea llamadas y videollamadas leer noticias periódicos revistas pero a mí me llama la atención nos llamó la atención inmediatamente por qué usos tan necesarios como son la banca electrónica concertar una cita médica por internet o realizar aprendizajes online observan ese poco uso con respecto a por ejemplo la mensajería las llamadas y videollamadas o por ejemplo leer periódicos y noticias no será que este tipo de entornos aplicativos y usos de internet tienen más dificultades para las personas mayores por lo que comentábamos la sencillez la accesibilidad la usabilidad y ahuyenta a las personas mayores de hacer esos trámites creo que es una llamada que se tienen que hacer tanto las administraciones públicas como las empresas privadas ya para terminar es verdad que las tecnologías forman parte de la vida de todas las personas mayores y que son una herramienta para conseguir el cambio social el acceso a internet es un derecho pero también lo es el acceso el no acceso a internet es decir respetemos a las personas que no quieren entrar porque es también un derecho los servicios a los que tenemos que acceder productos servicios de la vida cotidiana lo estamos viendo en la banca no solamente en la banca grandes proveedores de energía de compras etc es decir tenemos que mantener la presencialidad nosotros siempre ante las instancias administrativas tanto estatales como autonómicas y locales lo que estamos pidiendo es un periodo de transición necesitamos transiciones porque si no la rápida evolución de los dispositivos inevitablemente deja a gente atrás deja a amplias capas de población lógicamente yo hablo desde las personas mayores pero no solamente las personas mayores pensemos también en el ámbito rural muchas veces aquí en la gran capital nos olvidamos de que en los pequeños pueblos se han visto mermados de centros de salud de oficinas bancarias y ojo que las conexiones a internet las hemos tenido que sufrir los urbanitas y perdóname la expresión en el confinamiento cuando nos hemos ido a trabajar a nuestros pueblos y hemos tenido que ver que era muy difícil trabajar en internet mantener una videoconferencia porque las conexiones de banda ancha eran realmente deficitarias eso también es una exclusión y eso también es una llamada a mejorar primero la carretera por la que tenemos que circular si no hay carretera ya puedes tener el mejor coche del mundo las personas mayores están ahí estamos ahí y necesitamos periodos de transición y que las administraciones públicas velen porque se respeten esos periodos que han de ser híbridos presenciales es decir analógicos pero también digitales por supuesto tenemos que seguir formándonos y yo desde luego he venido muy interesado en conocer vuestro sistema y el proyecto MIS muchas gracias damos paso a doña Marta Rosillo Herrero directora del centro de rehabilitación psicosocial de los cármenes hola buenos días yo hablaré desde aquí si me permitís felicitar a Susana a su equipo y a todos ustedes por estar aquí en la jornada y agradeceros también que nos hayáis invitado yo vengo de un centro de rehabilitación que es un nombre un poco extraño me presento lo que son son centros que acompañan a las personas con problemas en salud mental en su inclusión en la comunidad básicamente en concreto el centro nuestro lo gestiona una empresa de carácter social una ONG que se llama Intrés y que también acompaña a otros colectivos vulnerables en su desarrollo e inclusión y en la mejora de sus dificultades como son las mujeres por ejemplo o también las personas mayores y infancia y familia en concreto yo vengo a hablar de este colectivo del que se habla muy poco últimamente estamos muy de moda que es la salud mental y las personas que tienen importantes dificultades psicosociales acompañadas por el proceso de enfermedad ya de base pues parten con una desventaja social que le sitúa en los márgenes a todos los niveles más ahora en una sociedad que se tecnifica en exceso y que sin ellos si a ellos no les atendemos también esta necesidad quedarían todavía más excluidos nos dimos cuenta y hace mucho nos hemos dado cuenta de esta dificultad y esta brecha con la que ellos parten doble, triple o cuarta brecha en el tema de la inclusión social y ya trabajamos con anterioridad en la posibilidad de acercarles la tecnología es en el momento de la pandemia cuando nos damos todavía más cuenta de la dificultad que tienen a la hora de acceder a todo lo que es el ámbito de internet por empezar recordemos que pues nos tenemos que replegar a casa y la única manera que tenemos de contactar son las llamadas o las videollamadas ahí nos encontramos en primera dificultad que es que una vez que están en casa no tienen la brecha no tienen acceso no solamente en el uso sino en el acceso a lo que es la banda de internet o los propios como se llaman los dispositivos esa es la primera después nos dimos cuenta que aun teniendo los dispositivos tampoco tienen la capacidad de uso es decir la brecha es en todos los niveles en este momento dentro de además de interés que tiene esa misión de ir contactando con distintos agentes sociales que nos permitan esa transformación o ese acompañamiento de las personas a las que nosotros atendemos en esa transformación social para que no dejen a nadie atrás nos encontramos con Susana de una manera pues muy casual pero también muy impactante su trabajo su proyecto nos permitió mantenernos conectados con esas personas que estaban en casa a través de una plataforma muy sencilla de videollamadas que le damos muchísimas gracias porque de esa manera nos pudimos mantener en contacto y seguir la intervención rehabilitadora que se había en ese momento cerrado o imposibilitado entonces creo que ahí es donde generamos este lazo y que nos ha venido también es verdad que también el equipo y todos los profesionales del ámbito social que trabajamos en esto hicimos un especial esfuerzo por formar a todas estas personas en el uso de esas tecnologías para no quedarse sin una intervención pero claro la formación que es una es una capacitación en lo que llamamos o llamáis vosotros alfabetización digital no es nuestra competencia no estamos formados en cómo formar a las personas para esto y dentro de las posibilidades de estas personas o necesidades necesitamos formaciones muy sencillas muy flexibles y muy accesibles y el proyecto de Susana nos permitía o nos permite estas tres características es una formación muy sencilla es una formación muy accesible porque no necesita un profesorado y luego es muy es muy sencilla que también es una de las características con las que nosotros trabajamos y muy adaptativa es decir hoy puedo estar un minuto y mañana me puedo tirar una hora eso es importante para nosotros o para las personas que atendemos porque necesitan de esa gran flexibilidad entonces es ahí donde hemos empezado esta labor de alfabetización hacia un tema que son las competencias que como ya se ha hablado aquí las competencias nos parecen no solamente un deber de todos nosotros a la hora de acompañar a esta transformación digital que va a la velocidad del trueno sino que es un derecho también de todas las personas y por eso venimos un poco aquí a decir que en ese derecho hay que acompañar a todas las personas que se quedan en los márgenes de la capacitación tecnológica nada más nosotros por nuestra parte solamente pues bueno que hiciéramos también ver los resultados y realmente los resultados de esta propuesta formativa pues ayudan a estas personas o no en nuestro caso y nuestro mini aporte hemos de decir que nos está resultando una buena experiencia que ya de primera las personas pues se acercan a lo que es tocar la tecnología que es el primer paso y que posteriormente nos permitirá sobre todo también yo creo que abrir ventanas de nuevas oportunidades porque estamos hablando que la gente no enciende el ordenador no tiene correo electrónico bueno lo de ya acceder o no acceder al banco a las citas médicas todo eso nos parece pues como una especie de Himalaya muchas veces y entonces poder también abrir una ventana de oportunidad donde podamos desarrollar aplicaciones acordes a el uso que estas personas hagan de las nuevas tecnologías para utilizar las distintas necesidades sociales pues nos permitiría mucho avance entonces como que más allá de la formación creo que nos abren otras oportunidades y nada más muchísimas gracias y espero que nada se tenga en cuenta a la gente que está pues eso más en los márgenes siempre de la de la sociedad y un último llamamiento que es verdad que a veces nos quedamos fuera en el ámbito rural como señalamos pero en concreto nosotros que trabajamos en territorios lo he dicho antes la persona que hablaba del ayuntamiento en territorios de Madrid donde el nivel socioeconómico es muy bajo Carabanchel Villaverde Usera San Martín etcétera abogar también porque allí no solamente es necesario el aprendizaje de las nuevas tecnologías sino que no hay accesibilidad no hay líneas y nuestros propios centros se convierten en el lugar donde pueden venir las personas para tener ese acceso a las nuevas tecnologías entonces también muy llamamiento a dotar a esos centros de estas herramientas para poderles enseñar después nada más muchísimas gracias por la invitación y espero que la colaboración sea fructífera Susana nada más damos paso a don Ángel Erranz Nieva director de tecnología de TEDECO bueno pues muy buenas gracias a todos por acompañarnos yo voy a ser voy a ser muy breve básicamente porque no creo que la tecnología en sí misma tenga que que ser protagonista aquí aunque ha sido la que ha propiciado en gran modo este proyecto solo por porque tengáis una idea de con quien estáis hablando estamos diciendo muchas veces que desde TEDECO tenemos un moto que decimos acercamos las personas a la tecnología y la tecnología a las personas de alguna manera yo estoy en representación de esta segunda pata de coger la tecnología y construir una tecnología que sea accesible para un gran número de personas así que esta es la parte que representamos o que estoy representando aquí y de alguna manera la que con este proyecto ha conseguido dentro de TEDECO y dentro del grupo de trabajo de Tech People Care dar un gran avance a esta línea así que ha sido en ese sentido realmente fructífero bueno ¿cuál es? ¿cómo podemos pasar desapercibidos desde el punto de vista de la tecnología? entonces yo creo que tengo una línea aquí que es es absolutamente fundamental que la tecnología sea de gran calidad si no hacemos una tecnología de alta calidad es muy difícil que pasemos desapercibidos porque lamentablemente se va a notar de manera bastante clara porque vamos a fallar o en los objetivos o incluso en el propio uso así que uno de los compromisos que tenemos desde TEDECO cuando construimos tecnología es que esa tecnología sea de muy alta calidad en dos sentidos en el sentido de cómo está hecha internamente y cómo podemos hacerla crecer digamos desde los estándares de cómo se desarrolla un producto software y la segunda línea que es sumamente importante y donde necesitamos muchísimos más avances es en cómo comprender a las personas y cómo crear unas experiencias de usuario que estén adaptadas realmente a cada uno de esos tipos de personas a los que nos vamos a enfrentar eso es extraordinariamente difícil y desde TEDECO creo que este proyecto y desde este proyecto nos ayuda a dar un pequeño paso en esa línea y nos autoexige hacer una inversión muy fuerte hacia esa pata de la tecnología ahí quizá nosotros desde TEDECO a lo mejor tenemos que admitir que estamos un poquito más flojos porque a nivel tecnológico de desarrollo de software pues estamos un poco más fuertes así que este proyecto nos ayuda en esta segunda línea esto es sumamente importante perdonad bueno por supuesto el proyecto lo que nos ha permitido ha sido mejorar toda nuestra nuestra infraestructura todos nuestros programas que hemos estado desarrollando durante estos últimos años los hemos llevado a un nivel bastante importante y hemos conseguido por ejemplo introducir empezar a introducir una medida de cómo las personas están usando nuestras aplicaciones hasta ahora esa medida no la teníamos habíamos construido un producto desde nuestra propia intuición pero no teníamos una medida exacta de cómo la gente estaba usando ese producto ahora ya la vamos a tener vamos a poder estudiar eso y vamos a poder hacer mejoras desde un punto de vista más científico podemos decir así que los los resultados de este proyecto nos van a ayudar también en esta línea también quiero mencionar algo que pasa muy desapercibido o que puede pasar muy desapercibido y es que este tipo de proyectos la inversión no solo ayuda en algo que es completamente evidente sino que ayuda por detrás por ejemplo a establecer una vinculación muy fuerte por ejemplo con los estudiantes de la propia universidad o sea todo el desarrollo tecnológico que hacemos desde TEDECO lo hacemos con estudiantes de la universidad es cierto que somos unos cuantos profesores los que podemos liderar esos desarrollos pero al final quienes aportan y quienes hacen ese desarrollo y quien pone en esas horas son esos alumnos entonces lo que estamos haciendo desde aquí es un proceso además de enseñanza hacia eso hacia eso hacia ese alumnado apoyado con la inversión pues en este caso que hemos recibido gracias al Ayuntamiento de Madrid y yo creo que no tengo mucho más que decir dar las gracias a todo el equipo no voy a nombrarlos uno a uno porque seguro que se me olvida alguno y luego estaré muy fastidiado con ello así que muchas gracias a todos una parte del equipo lo veo aquí hay otra parte que no está aquí algunos desarrolladores por ejemplo y sobre todo quiero dar las gracias a Susana pues principalmente por su motivación y su pasión para arrancar proyectos que tienen tanto impacto a pesar de ser tan pequeños así que muchas gracias Susana y pues bueno con esto termino gracias terminamos el panel con la intervención de doña Susana Muñoz Hernández directora de TEDECO y Tech People Care muchas gracias Clara me hace mucha gracia yo es que soy muy vistosa entonces todo el mundo siempre dice el proyecto de Susana el grupo de Susana pero yo creo que a nadie se le escapa bueno hay una cosa siempre se me viene a la cabeza cuando hablo del equipo yo yo ya tengo una edad y cuando era pequeña veía la bola de cristal y en la bola de cristal salían eslóganes y entonces recuerdo un eslógan que decía salía un niño solo ahí Tristón y decía solo no y entonces ya venían varios y le ayudaban a hacer no sé qué y entonces decía con amigos sí y esto yo creo que es un poco una metáfora de lo que ha sido TEDECO TEDECO es un grupo de cooperación de la Universidad Politécnica que se ha creado hace 16 años y en realidad TEDECO era un deseo hasta que conseguía arrastrar amigos y esos amigos a veces eran amigos y a veces eran desconocidos que se han convertido en amigos y en miembros de este equipo me gustaría simplemente comentar también para las personas que no forman parte de la universidad que en las universidades se trabaja en muchas iniciativas sociales y se trabaja en muchas iniciativas relacionadas con el mundo de la cooperación al desarrollo en concreto en la Universidad Politécnica de Madrid existe lo que se denominan grupos de cooperación que son grupos que se dedican a hacer proyectos de enfoque social pero con un perfil tecnológico muy alto muy relacionado con su área y en concreto TEDECO es el grupo de cooperación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos como yo podría estar seis horas hablando de TEDECO pues he traído un vídeo que dura un minuto que presenta lo que es TEDECO TEDECO es el grupo de cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid creado en 2006 el objetivo de TEDECO es mejorar la vida de las personas mediante el uso de la tecnología enseñando a usarla o adaptándola para que cualquier persona sea capaz de utilizarla se ha trabajado en proyectos ubicados en numerosos países de Latinoamérica África y Europa buscando ayudar a los colectivos más vulnerables trabajamos en colaboración con instituciones públicas y privadas asociaciones sin ánimo de lucro ONGs centros educativos y organismos nacionales e internacionales ¿te gustaría colaborar con nosotros? para conocer más sobre TEDECO entra en nuestra página web o contacta con nosotros bueno estos son vídeos que hacemos promocionales así que tienen su promoción final dentro de TEDECO efectivamente el vídeo comentaba y además también lo comentaba Ángel estas dos facetas vamos a enseñar a las personas a usar tecnología pero también vamos a simplificar la tecnología en la misma línea que comentaba don Ángel Gabilondo vamos a intentar hablar un poquito más sencillo vamos a intentar no utilizar un lenguaje que consiga que la gente no entienda lo que estamos diciendo pues es un poco en esa línea vamos a intentar hacer aplicaciones que la gente sepa usar y no aplicaciones que consiguen que incluso adultos yo muchas veces cuando tengo problemas con la app del banco o lo que sea yo digo pero vamos a ver si soy doctora en informática o sea me pongo en el lugar del resto de la población y digo esto es inconcebible ¿no? hay que simplificar y nuestro en dos ocasiones se ha citado aquí un ejemplo de esa labor de desarrollar tecnologías sencillas para que sean accesibles y es a colación de lo que hicimos durante el confinamiento que es desarrollar una videoconferencia que fuera tan sencilla que incluso personas muy mayores pudieran utilizarla sin problemas de hecho los primeros usuarios de esa aplicación están aquí que son mis padres gracias a los cuales pudimos testar pudimos desarrollar y para no enrollarme demasiado porque sobre videollámame también podría hablar largo y tendido he traído un vídeo de un minuto que define videollámame durante los confinamientos de la pandemia del COVID-19 en 2020 fuimos conscientes del aislamiento que sufrieron los colectivos más vulnerables por estar excluidos del uso de la tecnología en 2020 el grupo Tech People Care desarrolló la aplicación web videollámame una aplicación de videollamada de uso sencillo para dar una alternativa de comunicación accesible a todas aquellas personas mayores o no tan mayores que no dominaban el manejo de las nuevas tecnologías con videollámame cualquier persona puede realizar una videollamada con familiares o seres queridos pulsando tan solo un botón el icono del corazón verde además de este uso familiar gracias a videollámame se han podido hacer durante estos años de restricciones de presencialidad actividades online de grupo como terapias actividades culturales y seguimiento de mayores todas ellas con personas vulnerables incapaces previamente de usar otras herramientas debido a su complejidad estamos abiertos a trabajar en proyectos donde nuestra tecnología facilite el acceso digital a todas las personas contáctanos bueno pues esto es videollámame y ahora habrá subido pero el dato de hace un par de días era que más de 167.508 personas en el mundo ha utilizado nuestra aplicación para comunicarse con sus familiares seres queridos o seres dependientes de los que están a cargo este es un buen ejemplo quizá de nuestra vocación social de transferencia tecnológica a la sociedad y ya por último pues un poco mostrando esta labor desde la universidad por investigar por desarrollar por transferir por innovar con cierto impacto social pues ya presento lo que ya hemos citado en varias intervenciones que es nuestra metodología nosotros desde 2006 estamos trabajando en África constantemente trabajando en alfabetización digital tradicional un profesor un grupo de personas enseñarles lo que es el primer contacto con la tecnología tras varios años intentando automatizar mejorar conseguir que ese proceso de dar el primer escalón se pudiera se pudiera generalizar y convertir en una alfabetización masiva de la de la población pues creamos la metodología Tech People Care y para terminar mi intervención pues mostramos en primicia el último vídeo que hemos creado un poquito más largo para mostrar en qué consiste la la metodología Tech People Care Hoy en día la tecnología nos ayuda en todo podemos hacer compras concertar citas con el médico leer artículos y noticias o comunicarnos con nuestros seres queridos pero ¿qué pasa cuando no podemos acceder a esas facilidades porque básicamente no sabemos cómo usar un ordenador? esta falta de conocimientos nos deja al otro lado de la orilla aquí se abre una distancia entre las personas y la tecnología es lo que conocemos como brecha digital que abarca desde la falta de acceso a las nuevas tecnologías de la información hasta la falta de habilidades para poder comprender y manejar esas tecnologías todo depende del contexto geográfico económico y social en el que nos encontremos esta brecha digital hace que las personas muchas veces y en más lugares de los que pensamos no puedan acceder a los beneficios de la tecnología perdiendo muchas oportunidades y lo que es peor convirtiéndose en personas en situación de exclusión digital ¿y si pudiéramos resolver este problema? lo resolveríamos por medio de la formación está claro pero ¿qué tipo de formación? ¿la formación digital de siempre? imposible muy caro ¿y si te dijera que se puede hacer una formación de menor coste individual offline y adaptada a cada contexto pudiendo llegar de forma masiva a más gente con menos inversión aprovechando la menor cantidad de recursos para llegar a la mayor cantidad de personas por medio de la metodología Tech People Care esto es posible buscamos cubrir lo que llamamos esa primera barrera el escalón cero aquello que necesitan superar las personas que tienen cero conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías ayudemos a quien lo necesite a manejar los distintos elementos de los dispositivos por ejemplo en el caso del ordenador el teclado el ratón las ventanas los botones las búsquedas en internet con esta disminución de la distancia entre seres humanos y tecnología ayudamos a mejorar la vida de las personas y a transformar la tecnología en una aliada para la transición digital que no deje a nadie atrás la brecha digital es un problema global que varía según donde se dé lo que hace necesario una adaptación caso por caso la metodología tech people care de alfabetización digital masiva por sus costes reducidos y su alto nivel de adaptación ofrece una solución sostenible y escalable a este problema social tech people care acercamos la tecnología a las personas pues eso son nosotros muchas gracias a continuación tenemos una pausa para el café y luego ya volveremos para el segundo panel gracias muy bien pues vamos a dar paso al panel 2 que tiene como título retos y buenas prácticas en alfabetización digital en Madrid contamos en este panel con doña Susana Muñoz Hernández en este caso en calidad de investigadora principal del proyecto MIR y contamos también con don José María García Sombría director del centro de educación de personas adultas Clara Campo Amor que imparte docencia en el centro penitenciario de mujeres Madrid 1 de Alcalá Meco contamos también con doña María Escobar Tapetado que es profesora en el centro de educación de personas adultas José Luis San Pedro y perdón le damos paso a doña Susana Muñoz Hernández hola de nuevo ahora ya ahora ya me levanto porque porque yo soy profesora y quiero estar aquí de pie para explicar para explicar el proyecto estamos hablando desde el principio de un proyecto que es este proyecto MIR Madrid Inclusión Digital que nos ha financiado el Ayuntamiento de Madrid y un poco el eslogan el eslogan este nos caracteriza mucho ni una persona sin acceso a tecnología por no saber usarla que intentamos que sea más fácil aprender a usar la tecnología y que sea posible bueno a ver no, no me va el vale ahora no 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 me va te lo no, esa es la última transparencia ah, lo mejor es que está en la última esto es vale esto esto me recuerda mi tesis doctoral la primera transparencia y la última a lo mejor Juanjo se acuerda bueno Julio se acuerda que lo veo que se ríe la primera transparencia y la última siempre me gusta que sea la misma y acabo con la transparencia y entonces a veces pues lo dejo en la última y claro digo, ay, no pasa y no pasa el tiempo me sigue pasando igual bueno el caso es que es no nos pasa desapercibido el hecho de que son millones 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 de personas las que se encuentran en situación de exclusión social pero no en aquellos países en todo el mundo aquí también el analfabetismo digital es un problema global que afecta sobre todo a países en vías de desarrollo sí pero también es una causa de exclusión social en nuestra actual sociedad global de conocimiento y de la información como hemos estado viendo en las ponencias del anterior panel voy a voy a iniciar un poco esta motivación del proyecto en un problema concreto relacionado con esta temática y es el tema del interés de los municipios de las ciudades de las municipalidades por el tema de la alfabetización digital y el problema es que en la administración pública existe mucha dispersión los ayuntamientos están interesados en alfabetización digital pero por un lado están los cursos para mayores por otro lado están los cursos de integración para personas en servicios sociales de integración de inmigrantes los temas de formación en centros penitenciarios la educación para adultos en los cepas por otro lado están los cursos para desempleados y otras áreas que estábamos ahora ahí comentando donde resulta de interés la alfabetización digital pero claro esto supone que está disperso el interés en alfabetización digital está disperso entre diferentes áreas está disperso entre diferentes presupuestos y al final se acaban haciendo planificaciones independientes y desconectadas a corto plazo por otro lado existe otro problema que es el de la alfabetización digital tradicional ¿esto qué es? esto es enseñar a utilizar tecnología por primera vez como se ha hecho toda la vida es decir un profesor un grupo de alumnos y el profesor les enseña ¿cuál es el problema? bueno el problema es de coste el coste del profesor presencial que hace que sea difícilmente sostenible que en este tipo de formación el hecho de manejar grupos hace que diferentes miembros del grupo tengan diferentes niveles a veces diferentes disponibilidades falta uno falta otro luego ya no se entera cuando vuelve diferentes ritmos de aprendizaje mientras que uno se aburre el otro ya se aprende perdido entonces cuesta cuesta sacar adelante bueno esto quien más lo sabe probablemente es María que da ese tipo de cursos en el CEPA donde trabaja cuesta mucho sacar adelante estos grupos con esta diversidad por otro lado los materiales que si son genéricos no sirven para todo el mundo no es lo mismo el interés que puedan tener mis padres en coger una tablet y ver a sus nietas que el interés que tienen nuestros alumnos de Kenia porque les enseñemos a hacer un currículum porque tienen 20 años y lo que buscan de la tecnología es que les ayuda a buscar trabajo son diferentes targets son diferentes necesidades son diferentes temarios y luego está claro el problema de coste el coste es lineal por lo tanto no es sostenible ni escalable bueno es lo que yo presento ya lo hemos adelantado en el primer panel esta metodología tech y cualquier ahora voy a dar un par de detalles un poco más más concretos se trata de aprender haciendo como decía el defensor del pueblo es decir se aprende con un ordenador o una tablet o un portátil o un smartphone manejándolo usándolo practicando pero quien te dice lo que tienes que hacer un profesor bueno casi como veíamos en el vídeo de tech y cualquier una tablet que contiene un software y unos contenidos que te van guiando el alumno lo que hace es reproducir en un dispositivo lo que está viendo simultáneamente en el otro esto que comentaba Ángel en la intervención del primer panel esto implica que se necesita tener un software y unos materiales audiovisuales desarrollados con un alto valor pedagógico y enfoque de accesibilidad es decir no vale cualquier curso que cuelgues ahí estás sustituyendo una persona física por un material audiovisual la calidad pedagógica del material audiovisual tiene que ser excepcional para que el alumno nunca eche en falta que haya allí una persona ayudándole y la calidad del software es lo que comentaba antes en el primer panel tiene que ser excepcional porque aunque la calidad del software no asegura el éxito de la metodología si el software no es de extrema calidad y una persona sin conocimientos no es capaz de manejar esa tablet para ir siguiendo el curso entonces no funciona nada la persona que hace el curso no se da cuenta de lo que hay ahí de hecho ellos lo que identifican es el profesor me está enseñando desde ahí yo cada vez que voy a una formación me hablan como si hubiera estado allí con ellos ay que bien lo has explicado todo muchas gracias porque yo salgo en los vídeos a veces como figura del profesor y así incluso las señoras las señoras marroquíes de Parla me hablan en árabe porque como hacemos los contenidos en la lengua materna creen que es que yo hablo en árabe es la figura que ven que ellos se olviden de que eso es un software que eso son unos contenidos que esté tan bien hecho que lo que vean es el profesor de la tablet me ha enseñado la profesora de la tablet gracias y yo pienso bueno me da la mitad gracias como decía antes porque yo soy muy vistosa y estoy aquí pero en realidad es gracias Ángel por el software gracias Tatiana por el desarrollo tecnológico gracias Maite por ayudarnos en la financiación gracias facilitadores Lucía Nathalie Diego Germán Clara Juanjo gracias a todos bueno ¿qué características tiene esta metodología? es individual cada alumno aprende solo autogestionada no necesita grupos no necesita profesor por lo tanto no tiene gastos de escalado los gastos de invertir en desarrollar unos contenidos y un software para un target concreto son residuales en el tiempo son solamente lo que lo que cuesta desarrollar esos contenidos mientras que la alfabetización digital tradicional va aumentando costes según se va aumentando el número de alumnos ¿cuál es nuestra propuesta a nivel municipal? nuestra propuesta es innovadora es lograr la inclusión digital masiva de la población en situación vulnerable implantando la tecnología Tech People Care la metodología Tech People Care en las infraestructuras municipales que ya existen que ya existen que ya están ahí que ya están relacionadas con todos esos colectivos vulnerables que tienen los ordenadores y que por cuestiones de presupuesto de los problemas que hemos hablado cuesta cuesta que esa alfabetización digital sea masiva de facto bueno pues vamos a ver si con si con la metodología Tech People Care logramos que sea más fácil eso es lo que hemos buscado con este proyecto testar eso en una ciudad concreta en Madrid este es el caso de estudio Madrid el proyecto Madrid Inclusión Digital busca hacer ese estudio de ese interés distribuido del ayuntamiento del municipio en áreas en diferentes áreas de la alfabetización digital hemos hecho pilotos pilotos en infraestructuras públicas hemos hecho pilotos en centros de educación para adultos en bibliotecas públicas en centros penitenciarios oficinas de servicios sociales CRPS centros de recuperación psicosocial residencias para la tercera edad etcétera hemos estado también en la red de igualdad en espacios de igualdad hacer pilotos para qué para poder certificar con método científico los resultados de esos pilotos ya llevamos muchos años utilizando esta metodología no vale con hacerlo que vaya bien y que nos quedemos todos tan contentos tenemos que documentarlo publicarlo darle difusión para que se vea que es una opción válida y muy útil y que probablemente pueda ayudar a que muchos de estos colectivos que tienen especiales características puedan dar ese paso para su inclusión digital por tanto el proyecto pretende evaluar cómo la iniciativa de esta implantación lograría sostenibilidad la aplicación masiva a la ciudadanía y la inclusión digital real que no deje a nadie atrás hemos realizado diez pilotos en estos diez centros en el CEPA José Luis San Pedro hicimos un piloto que ahora hemos vuelto a repetir de hecho ha sido una experiencia muy interesante porque otros años en el centro José Luis San Pedro directamente hay personas que se apuntan al curso que ellos llaman informática 1 que imparte María y después de tener la experiencia antes de verano de hacer un primer piloto les ofrecimos hacer un informática 0 para que el que se apunta a informática 1 sin saber nada pase primero por informática 0 le enseñemos lo básico y a ver si eso facilita luego su adaptación al curso este de informática 1 luego María nos cuenta a ver qué tal va yendo la experiencia hemos hecho un piloto en el centro de servicios sociales de Entrevías en dos CRPS el de Villa Verde y el de Los Cármenes que comentaba antes Marta en el centro penitenciario Madrid 1 con el CEPA Clara Campoamor que dirige José María en la biblioteca José Hierro de la zona de San Blas y en dos espacios de igualdad el Carmen Chacón y el Berta Cáceres y recientemente hemos terminado el viernes el último piloto en el CEPA de Pozuelo en el cual específicamente se ha inscrito un número importante de personas que también pertenecen al colectivo de personas con enfermedades con problemas de salud mental y que nos ha resultado muy grato para un poco tener más 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 data más información a la hora de evaluar el resultado bueno a nivel de investigación esto es una convocatoria de investigación nosotros teníamos tres tres preguntas de investigación que son ¿es posible una metodología innovadora de alfabetización digital individual sin profesor en las infraestructuras municipales? o sea se trata de utilizar las infraestructuras que ya existen ¿es TECIPOLKER una solución viable y útil? ¿responde TECIPOLKER a las necesidades particulares de los diversos colectivos en riesgo de exclusión? bueno hemos utilizado una metodología de análisis mixta cualitativa y cuantitativa cualitativa bastante intensa por la novedad del método se ha realizado con los participantes en las formaciones el seguimiento en tres momentos antes de la formación durante la formación y después de la formación tanto con técnicas de entrevista focus group como también cuestionarios digitales y respuestas dentro de la propia infraestructura digital de la tablet cuadernos de facilitación el facilitador no es un profesor es la persona que está por allí que ha estado observando que ha estado viendo que nos ha estado un poco documentando que es lo que ha pasado que problemas han tenido que les ha gustado que es lo que han dicho donde se han atascado bueno y luego también los propios datos que hemos recopilado de la app que es un poco lo que comentaba Ángel que cada vez vamos perfeccionando cada oportunidad de financiación a nosotros nos da un balón de oxígeno para mejorar la tecnología y cada vez ir recopilando más información y hacer un poco la metodología más efectiva entonces bueno resultados estamos deseando tenerlos hemos acabado el último piloto el viernes con lo cual los resultados definitivos los redactaremos los enviaremos al ayuntamiento redactaremos nuestro informe final y pretendemos publicar también artículos de investigación que recopilen todos esos resultados exhaustivamente y de forma completa pero hay algunos resultados preliminares que podemos enseñar que son muy interesantes por las propias características de los centros donde hemos hecho los pilotos había mayoría de mujeres entre las que han hecho la formación si vemos los rangos de edad la mayoría de las personas son mayores mayores de 50 años mayores de 60 años pero también es verdad que también han participado personas jóvenes sobre todo en la parte del centro penitenciario hemos encontrado también alumnos de edades inferiores si tenemos en cuenta los ingresos si consideramos que el riesgo de pobreza está por debajo de los 800 euros mensuales que es lo que últimamente se había publicado pues vemos que efectivamente la mayoría de los participantes se encuentran en una situación económica cercana al riesgo de pobreza el nivel de estudios pues es un poco lo esperado la mayoría personas que han completado o no pero se han quedado en la educación primaria o que simplemente saben leer y escribir pero también se han encontrado alumnos de otros tipos de estudios de estudios con niveles más altos pero que sin embargo pues todavía no habían adquirido habilidades digitales la mayoría eran personas jubiladas o retiradas o bien desempleadas lo cual encaja también con los perfiles que habíamos estimado es muy interesante antes lo estaba comentando Carlos en su intervención esta esta percepción de que las personas mayores no les interesa o que no es que a mí no me gusta la tecnología o tal en realidad cuando les hemos preguntado si cree que las nuevas tecnologías son buenas la mayoría dice que sí y sin embargo lo hemos separado por hombres y mujeres sin embargo cuando les preguntamos si han tenido alguna vez problemas la mayoría te dice que sí que han tenido problemas a la hora de usar internet o a la hora de no saber acceder a las nuevas tecnologías cuando les hemos preguntado si les ha gustado el curso el 100% ha dicho que sí y esto se lo hemos preguntado en la tablet no directamente nos podían haber dicho que no pero han dicho que sí todos esto cualquier profesor sabe que esto esto es un éxito que después de un curso no haya bueno este grupito todos les ha gustado el curso es lo que esperaba bueno prácticamente sí es lo que esperaban esperaban aprender esperaban romper ese primer ese primer miedo a la tecnología esperaban aprender lo básico pues parece que es lo que buscaban y que es lo que lo que encontraron luego les hemos preguntado el temario está dividido en temas para cada tema les hemos hecho dos preguntas ¿has encontrado fácil seguir el curso? la mayoría ha contestado que sí más de la mitad lo ha encontrado fácil o sea seguir el estaban de acuerdo o muy de acuerdo también les hemos preguntado aquí y el resultado de los hombres que les ha parecido fácil a todos está muy bien también hay que darse cuenta que eran muchos menos pero bueno está fenomenal me voy a extender de hacer un comentario jocoso que se me pasa por la cabeza pero lo dejo a vuestra imaginación que seguro que todos lo relacionamos y también lo encuentran útil lo han encontrado fácil y lo han encontrado útil ¿vale? más de la mayoría han encontrado el contenido de los temas útil bueno les hemos hecho una pregunta ¿conoce usted las distintas partes del ordenador? se lo hemos preguntado antes la primera línea es a ver si consigo esto no tenía que haberlo hecho esto aquí vale venga que lo voy a conseguir no aquí ay perdón que es que un momento sí venga lo intento sí estas son las respuestas de las mujeres antes y después de hacer el curso y estas son las respuestas de los hombres antes y después de hacer el curso vaya diferencia de lo que sabían antes a lo que sabían después les hemos preguntado si creen que lo que han aprendido lo van a utilizar en el futuro y la mayoría consideran que sí bueno tenemos muchísima información cualitativa información sobre sus declaraciones sobre sus entrevistas en las que nos nos explican es que estamos a cero es que no no sabemos hacer nada es que tenemos problemas con la administración cualquier cosa hay que hacerla online queremos ser independientes queremos hacer las cosas no quiero depender de mis hijos no quiero depender de mis vecinos o necesito buscar trabajo había una señora que recuerdo que nos decía es que yo soy peluquera y es que como no sé manejar la caja que ahora es todo digital para cobrar a la gente pues es que no no me cogen en ninguna peluquería bueno para terminar las principales conclusiones preliminares que damos de la aplicación de la metodología en el proyecto es que hay un altísimo grado de satisfacción con la metodología expresiones como nos encanta poder ir a nuestro aire el nivel es básico de verdad se entiende el tono de los contenidos es accesible es empático normalmente a los participantes les encanta en los vídeos siempre decimos si lo ha conseguido que bien si no lo ha conseguido no se preocupe no pasa nada y varias personas han dicho ay que bien cuando nos dices que bien cuando nos dices lo de que no pasa nada y ya lo podemos volver a repetir y luego ya así que bueno pues ese tono no solo la calidad sino también la forma de comunicarse con las personas bueno hemos visto que es integrable en las infraestructuras municipales y que cubre las necesidades y además las complementa porque esta formación de nivel cero no existe per se suele existir asociada como una introducción a luego ya formación un poquito más avanzada de ofimática entonces bueno hemos visto que es integrable que complementa hemos visto lo crítico que es el tema de la usabilidad la calidad de los contenidos es crucial pero la calidad del software que sea fácil de usar que disminuir al máximo las distracciones y luego hemos detectado una demanda de que haya un puesto continuo de alfabetización digital no quieren ir a un curso y luego ya que desaparezca quieren que haya un ordenador para inclusión digital en cada centro municipal y que se pueda reservar en el tiempo y cuando se les haya olvidado puedan ir en cualquier momento a volver a repasar a volver a ver ese vídeo a volver a practicar y tener un sitio en el que puedan utilizar ese dispositivo bueno los retos que hemos afrontado pues están relacionados con analizar la usabilidad hemos tenido que investigar las necesidades y por supuesto también hemos detectado como una falta de conciencia del alcance real que tiene el hecho de estar en situación de exclusión digital ya hemos logrado nuestra primera publicación en una conferencia educativa que se acaba de celebrar presentando precisamente la innovación en inclusión en la estrategia de inclusión digital para municipalidades y bueno pues también tengo que decir que hemos nos hemos presentado con el proyecto Madrid Inclusión Digital a los premios Digital Awards de Ametik y hemos quedado finalistas en la categoría de habilidades digitales para la inclusión pero también tengo que decir que a nosotros lo que y esto nos gusta mucho las publicaciones y los premios pero lo que lo que más nos gusta pues es cuando acabamos los cursos y y en esas entrevistas post formación pues pues las los participantes nos dicen está genial el sistema me ha gustado mucho cada cual va a su ritmo el curso hecho a tu medida muy bien muy positivo muy bueno es que vas a me ha gustado más este sistema que el presencial me ha gustado más ¿no? cuando nos traen bombones a nuestros a nuestros facilitadores cuando nos dan besos y abrazos cuando nos despedimos hay muchas gracias voy a poner el diploma ahí en el salón para que vean mis hijos que yo ya sé manejar tecnología bueno pues esto esto es lo que más lo que más nos nos motiva a nosotros a seguir buscando la forma de que nuestra investigación y nuestra innovación se transfiera de facto a a la sociedad así que bueno esta es mi presentación del proyecto muchas gracias pues damos paso a don José María García Sombría director del centro de educación de personas adultas Clara Campoamor que imparten docencia en el centro penitenciario de mujeres Madrid 1 de Alcalá Neco hola buenos días en primer lugar muchas gracias a la organización por invitarme y darme ocasión de exponer aquí brevemente como ha sido este curso en mi centro así que lógicamente no será una ponencia al uso no entraremos en la definición de educación inclusiva de la UNESCO ni en inclusión social de la Unión Europea ni siquiera en inclusión digital de las competencias digitales necesarias para la transformación de la sociedad no yo he venido aquí para dar testimonio para dar testimonio y para mostrar agradecimiento testimonio de cómo ha ido esta formación en un centro que por definición es excluyente no es que instituciones penitenciarias pretenda excluir es que la sociedad encomienda a instituciones penitenciarias la retención y custodia es decir la exclusión de la sociedad aunque sea temporalmente de un grupo de personas por mandato judicial de un grupo de personas que son mujeres en torno a 450 mujeres el nivel educativo el nivel cultural de la población reclusa en mi centro es más bien bajo no es que sea excesivamente bajo tenemos un grupo de alfabetización lo que conocemos como la alfabetización ordinaria y otro grupo de enseñanza secundaria para la obtención del título de graduado en educación secundaria con lo cual tendríamos la campana de Gauss ahí perfectamente reflejada es decir con unos conocimientos informáticos podemos deducir también mínimos y así es porque yo he sido durante muchos años también el profesor de informática uno una informática uno que la denominamos así porque es nomenclatura de la consejería de educación pero que realmente es básica 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 yo he llegado a tener alumnas que han cogido el ratón y lo han enfocado al monitor del ordenador como que era un mando de la tele a ese nivel estamos hablando de informática básica de informática desde cero cuando yo veía estos casos en el aula pues no tenía muy claro cómo cómo enfocar la acción educativa y sabía que tenía que ir por ahí por esa línea yo veía que por ejemplo en Cataluña teniendo la misma ley orgánica la general penitenciaria que nosotros el mismo reglamento tenían una instrucción desde hace 12 años que permitía el uso de la informática y de dispositivos informáticos en la prisión desde hace un año renovaron y remodelaron esa instrucción por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no tenemos ese instrumento ni lo tienen los directores de la prisión ni los tenemos los directores de educación para demandarlo que se pueda llevar así a cabo pero yo intentaba de alguna manera viendo esa necesidad enfocarlo e intentar que quedara satisfecha en el año 2016 propuse que implementásemos al menos una oferta de aula de aula mentor pero no llegó a ser es verdad que la tenemos autorizada no ha llegado a ser es un aula mentor muy cercenada no ha llegado a ser lo que pretendíamos tenemos aula virtual pero tampoco es un recurso que lleguemos a poder utilizarlo al máximo por esas limitaciones de las que hablaba incluso tenemos ahora a través del convenio de red.es la posibilidad de cinco ordenadores que sí que tienen conexión a internet pero utilizados por los docentes es decir como recurso didáctico no por los internos porque esto que he mostrado antes simulando un ratón está prohibido en el interior de la prisión la conectividad no existe para que la puedan utilizar los internos en esa situación cuando Susana me plantea la posibilidad de llevar a cabo un curso que ella me denominó ya decíamos que nosotros era informática 1 informática básica desde cero dije eso va a ser eso va a ser lo que yo no encontraba ya empezando por la denominación informática básica desde cero personas que no saben absolutamente nada o no han tenido nunca un recurso informático o un aparato para utilizarlo y que teniendo la administración la obligación de facilitar y fomentar esa inclusión la inclusión educativa la inclusión digital encima ni se puede llevar a cabo porque no se pueden utilizar esos instrumentos en el aula visto de esa manera cuando me lo propone Susana dije pues si es informática desde cero vamos a ponerle lo difícil de lo difícil a ver si es verdad ese doctorado en informática del que nos decía antes y lo difícil de lo difícil fue que seleccionamos para el piloto preseleccionamos a 14 alumnas que eran de los grupos de alfabetización y de neolectores es decir que los recursos que tenían también eran mínimos sabían leer todas ellas por la parte fue en el mes de junio que ya habían estado escolarizadas durante durante todo ese año y para poder leer las instrucciones que vienen escritas aparte de la de la voz de Susana en las tablets y yo era muy escéptico como llevaba trabajando en este ámbito tanto tiempo era muy escéptico y así se lo dije a Susana digo yo creo que no vamos a conseguir apenas nada porque el temor que puedan generar los dispositivos el retraimiento que ellas mismas puedan mostrar ante el uso de la tecnología viéndose solas bueno yo he sido facilitador junto con otros compañeros realmente solas solas no estaban pero viéndose solas ante el contenido ante la realización de las actividades digo yo creo que van a quedar bloqueadas bueno me equivoqué me equivoqué en redondo ha sido una experiencia fantástica primero para los facilitadores que somos los que menos importamos porque después de tanto tiempo intentando fomentar en la prisión este tipo de formación el ver que esto en tan poco tiempo hablaba del rendimiento es que en dos semanas de las 14 preseleccionadas de esas mujeres que figuran ahí en números finalmente siete realizaron el curso la mitad y lo finalizaron seis pero es que además lo finalizaron seis dentro de los plazos previstos yo es que no me lo creía dos en la primera semana y las cuatro restantes en la segunda semana yo de verdad que lo único que puedo mostrar es agradecimiento decir que Tech People que ha venido a Madrid 1 para quedarse que cuando esté comercializado ya compraremos en el CEPA las tablets que sean necesarias y que se pueda tener ese curso de manera permanente para que cuando llegue una interna que en la escuela detectemos que tiene esa carencia da igual qué parte del curso académico sea si la primera si la segunda si la tercera evaluación da lo mismo pero que pueda tener ese rinconcito con el ordenador con esta aplicación y empezar a trabajar la competencia digital porque bueno ya ha hecho mucha alusión a que lo habíamos implementado en los centros penitenciarios el defensor del pueblo pero es que es cierto porque ser pocos no es tener menos derechos muchas gracias damos paso a doña María Escobar Tapetado profesora en el Centro de Educación de Personas Adultas José Luis San Pedro hola a todos buenos días bueno el Centro de Educación para Personas Adultas José Luis San Pedro es un es un centro de titularidad pública nos encontramos en el barrio El Pilar y actualmente contamos con más de 500 alumnos que se reparten entre diversas enseñanzas desde enseñanzas iniciales enseñanza secundaria formación profesional básica también preparamos la prueba de acceso para mayores de 25 años a la universidad la prueba de acceso a grado superior tenemos enseñanza del español para extranjeros y tenemos talleres de inglés y talleres de informática de los talleres de informática de una buena parte de esos talleres de informática me encargo me encargo yo y en concreto me encargo del taller uno del taller inicia en el que va la gente que no sabe nada o casi nada de informática o tienen un miedo atroz a la informática que es eso que está ahí el ordenador ese que se llevaron mis hijos cuando se fueron de casa que yo no lo quería porque para qué quiero eso no entonces acuden estos alumnos porque de repente ven que hay una necesidad que estamos en un mundo muy digitalizado en el que no saben nada que se han quedado atrás y entonces bueno pues acuden a nosotros a aprender informática la mayoría pues tienen más de 60 años incluso tenemos alguna alumna con 92 años que viene a aprender informática y que se maneja muy muy bien lo que se enseña básicamente en el taller uno es lo más básico del ordenador lo más básico que es el uso del ratón teclado procesador de texto presentación de diapositivas y un poquito de internet pero es muy difícil para algunas personas conseguir todos estos contenidos porque tienen problemas de movilidad problemas de coordinación nunca han tenido contacto con el ratón mover el ratón como ha dicho José María eso es un mundo es vamos es increíble cuando de repente te enfrentas a que no saben coger el ratón hacer clic doble clic moverlo que se me va de la pantalla que dónde está el ratón que no lo veo que no tengo mesa suficiente para mover el ratón y encontrar el puntero eso es totalmente un mundo cuando hacemos esa evaluación inicial del alumnado bueno pues te das cuenta de que los niveles son totalmente diferentes uno a lo mejor sí que ha cogido algún ratón en su vida y sabe más o menos otros otros que no lo han cogido nunca 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 dónde está el botón que se enciende dónde se enciende el ordenador cómo apago el ordenador eso es dificilísimo entonces claro yo dentro de esa metodología tradicional en el que estoy yo sola con 20 alumnos pues hay veces que me es muy difícil individualizar yo con mis alumnos estoy muy contenta porque se ayudan muchísimo entre ellos y el que sabe un poquito más pues espera a los demás y no pasa nada pero claro no vamos al ritmo de cada uno sino que hacemos como un ritmo medio y así vamos avanzando cuando Susana y su equipo pues vinieron a nuestro centro y nos propusieron esta metodología bueno a mí me encantó me pareció me pareció maravillosa porque era claro diferente de lo que hacíamos en clase día a día y bueno hicimos el primer piloto que le hicimos en junio entonces bueno pues las alumnas se quedaron encantadísimas y dijimos vamos a repetir la formación justo antes de que comiencen los talleres de informática para así bueno pues a ver a ver qué han aprendido y a ver si en los talleres de informática pues ya podemos avanzar mucho más bueno maravilloso porque cuando yo ahora los he estado observando y digo bueno pues qué beneficios he observado yo en estos alumnos que unos se han pasado por el curso por la metodología test people care y otros no pues muchísimo en general los alumnos que sí que han tenido ese primer contacto previo con el ordenador mediante el uso de la tablet es que han aprendido muchísimo más rápido no demandan tanto ayuda sino que es que los conceptos básicos ya los tienen y sobre todo y a lo mejor soy muy pesada un manejo mucho más rápido del uso del ratón o del uso del teclado saber dónde está la tecla intro dónde está la tecla intro pues es que es más fácil para ellos encontrarla el uso del ratón es maravilloso hacer clic doble clic es que es vamos increíble no sé yo como me he criado con los ordenadores pues lo veo muy fácil pues el ratón el ratón y ahora encima funcionan genial antes que eran de bola pues era un poquito peor pero el ratón el ratón es fácil mira dónde está mira cómo lo mueve seleccionar una palabra por ejemplo o seleccionar un conjunto de iconos eso es dificilísimo para una persona que nunca ha usado un ratón y encima tiene que mirar a la pantalla y usar un ratón que está en la mesa y luego tocarle a alguna tecla pues es que es que es muy difícil entonces cuando ya han pasado por ese curso de repente llegan a informática 1 y pues es mucho más fácil ya podemos ponernos con un procesador de textos ya se tarda menos en abrir el Word porque ya el doble clic lo tienen vamos lo tienen más que aprendido nada más que decir que ojalá que esta metodología pues se puede incorporar a las clases sobre todo de informática 1 a lo mejor los primeros meses que pudiésemos tener esta metodología para que los alumnos pues se sientan bien porque cuando llegan a clase también se comparan con los demás oye este es que sabe más este es que yo voy atrasando la clase no así cada uno va a su ritmo y todo es maravilloso y pierden el miedo a la informática que yo creo que es lo más importante y nada más muchas gracias por invitarme y bueno el jefe de Pajos Luis San Pedro estamos ahí para lo que para lo que haga falta gracias en este punto nos gustaría que por parte del público pues si tenéis preguntas ahora es el momento de creo que tenéis los micrófonos supongo que se pueden usar entonces pues no sé si queréis levantar la mano alguien que quiera hacer alguna pregunta sí Carlos bueno la verdad es que estoy muy impresionado con lo que estáis comentando y no hace más que darme vueltas la cabeza porque lo que has comentado Susana desde un principio el coste de la presencialidad nosotros en mi organización los años 2009 al 2011 con el apoyo de una fundación dos fundaciones estuvimos haciendo cursos presenciales en el ámbito rural a grupos pequeños de personas mayores seis, ocho personas la verdad es que fue muy exitoso porque empezamos el programa se llamaba Soy Mayor y me gusta navegar empezamos con el ordenador y después ya los últimos dos años decía y con mi móvil también ¿no? pero realmente el problema que teníamos era el coste que tenía desplazar a las áreas rurales a entidades pequeñas a cruzar la presencia de personas voluntarias con presencia de organizaciones nuestras que tenemos muchas organizaciones en el ámbito rural y yo esto aunque lo estéis desarrollando en Madrid y evidentemente gracias a la compañera y al compañero que nos habéis comentado y nos habéis expuesto esta experiencia pero yo inevitablemente lo traslado al ámbito rural ¿no? y como estamos ahí buceando en el tema del componente 19 de los fondos de resiliencia que es la alfabetización y la capacitación digital pensando en esto yo decía joder ¿y por qué esto no puede tener una proyección a nivel nacional? porque ahora mismo nosotros estamos en contacto por ejemplo con la asociación Somos Digital en donde están distintas comunidades autónomas y al final tenemos un problema porque es que ¿cómo desplazas a la gente personas mayores de municipios pequeñitos de 150 o 200 habitantes ¿cómo los desplazas a un centro que tienen que ir de referencia a una cabeza de partido un municipio más grande que puede estar a 20 kilómetros ya no te digo nada en territorios mucho más dispersos con muy poquita densidad de población y yo estaba diciendo joder pero si es que esta sería la solución aprovechar infraestructuras municipales que al final están ahí y por un bajísimo coste podrías hacer todo esto y entonces ¿a qué estamos esperando para implementarlo? ¿cómo ha de ser? no sé porque seguimos nosotros interlocutando con este componente 19 y le vemos muchos fallos a la hora de poder llegar normalmente a la población que estamos hablando de 720.000 personas mayores que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes en nuestro país nada sí sí bueno si llego a preparar preguntas para filtrar a la audiencia para ver no me había quedado mejor pues no sé ni por dónde empezar a contestarte porque es que bueno a ver primero para empezar es que la metodología Take People Care se ha desarrollado pensando en esa situación rural nuestra nuestra primera ubicación ha sido en Lamu en Kenia porque no podíamos desplazar voluntarios a esa zona tuvimos unos problemas pues había amenazas islamistas no sé qué no podíamos mandar profesores a hacer alfabetización digital tradicional y por eso empezamos a pensar qué hacemos si no podemos mandar profesores qué hacemos si no tenemos presupuesto cómo lo hacemos pues mira no podemos mandar profesores para dar alfabetización digital pero sabemos cómo se da la alfabetización digital vamos a volcarlo a la tecnología y ahí fue como empezamos realmente el siguiente destino fue en El Salvador en una zona rural aplicada a precisamente agricultores de hecho nuestros primeros pasos como Take People Care fueron buscando esas necesidades rurales yo soy de pueblo mi madre es de pueblo de Villatoro en Ávila yo me imagino en mi pueblo si organizas un curso de alfabetización digital a lo mejor se apuntarían dos es que no hay más pero esos dos a lo mejor quieren pero y entonces que nos vamos a Piedraita nos vamos a Ávila pues es que no pues lleva una tablet a Villatoro con una tablet y un portátil en cada municipio se puede ofrecer de forma estable alfabetización digital para toda la población que tienes un ordenador y una tablet pues de uno en uno eso se reserva en Kenia tenemos tres ordenadores y los reservábamos por horas entonces llegaba allí uno y decía yo de 10 a 12 y el otro yo de 12 a 14 horas y uno a lo mejor estaba una semana sin venir y luego ya cuando podía volvía y cada uno iba sacando horas y al final completaba el curso y pagaban 10 dólares por el curso completo y se les despedía un diploma y gracias a esos 10 dólares se pagaba la persona que estaba allí en la academia gestionando los ordenadores y ahí creamos la primera academia de alfabetización digital sin profesor que funcionaba en el tiempo con unos recursos materiales ridículos tres ordenadores y estuvo funcionando durante 11 meses licenció en alfabetización digital a 87 personas con 3.000 euros me parece de inversión en los ordenadores y las 6 pantallas claro que el contexto rural es nuestro target natural estamos testando en ambientes urbanos porque es que aquí también tiene mucha utilidad y hay mucha población que tiene esa necesidad pero es que es una alternativa para esos contextos donde es que no hay otra forma y luego el coste es que aquí hay algunas personas que se dedican aparte de María con grupos a alfabetización digital con personas yo te enseño a ti con personas mayores de uno en uno con iniciativas en bibliotecas públicas en concreto de Irlanda con una persona pues claro que uno lo que quiere es tener una persona y que te enseñe a ti y luego pero como no hay financiación para pagar eso hay que pensar en soluciones que sean sostenibles muchas veces Ángel nuestro director de tecnología tiene ideas y dice oye ¿por qué no añadimos esto y añadimos esto y añadimos esto y yo le digo no porque sube el coste y esto es lo más barato que podemos generar para cubrir lo que es esta demanda y bueno pues ¿qué es lo que hay que hacer? pues mira no sé TEDECO TEDECO se fundó en 2006 empezamos a trabajar en Burundi en Burundi se habla el Kirundi que es la lengua de allí y nosotros el eslogan de TEDECO es un dicho de Burundi que es que significa paso a paso este es el camino bueno pues en 2006 no sabíamos como se ha dicho en esta mesa se aprende haciendo bueno pues en 2006 no sabíamos muy bien pero que teníamos teníamos ganas de hacer cosas ahora que ya sabemos y cada vez lo hacemos mejor pues nosotros vamos dando pasitos para ver si conseguimos hacer eso para ver si conseguimos que las municipalidades instalen puestos de alfabetización digital estables en las infraestructuras públicas un ordenador en cada biblioteca dedicado a esto un ordenador en cada ayuntamiento rural dedicado a esto donde se puedan reservar horas para que las personas que todavía no saben usar tecnología puedan aprenderlo reservarlo y tengan esa oferta a nivel municipal ahí es donde tú has identificado ahí es donde intentamos llegar y qué se puede hacer pues no sé de momento se nos ha ocurrido testarlo en Madrid y difundir los resultados para que llegue a más personas y que cuando salgan iniciativas para implantar cosas para resolver este problema se acuerden de nosotros y consigamos ir ahí consiguiendo esa capilaridad que necesita la metodología y esta tecnología para tener un impacto social de facto no nos queremos quedar en las publicaciones científicas ni nos queremos quedar en los eventos de difusión ni nos queremos quedar en los archivos del ayuntamiento de justificación final de los proyectos queremos llegar a la capilaridad de las infraestructuras a las que accede la población que está en esta situación vulnerable así que pues ya os iremos contando si lo vamos consiguiendo Puedo matizar una cuestión porque hacía referencia al ámbito rural y hablaba a nivel nacional no tenemos que bueno luego lo más cercano que nos hemos ido ha sido a Ávila porque la experiencia de TEDECO es en todo en África en América en fin en Europa ahora es muy extensa pero no tenemos que olvidar yo por la parte que conozco de compañeros aquí en la Comunidad de Madrid que en la propia Comunidad de Madrid tenemos centros comarcales que atienden a zonas rurales zonas rurales que sí que tienen un centro cabecera de referencia y a lo mejor ahí hay un nivel de población suficiente pero en otras localidades de las que dependen son muy poquitas las personas no se desplazarían a ese centro de referencia a esa capitalidad si se me permite la expresión de la comarca y sí que podrían desarrollarse en el ámbito rural también en la Comunidad de Madrid en este tipo de centros o en otros centros o en otros locales del ayuntamiento como bien decías o los que haya en la localidad ¿alguna pregunta más por parte del público? ¿alguna pregunta más Juan José Rodríguez Bueno, muchas gracias por todo lo que habéis contado yo creo que es importante esto que acaba de comentar José María de la importancia que tienen los CEPAS en este proceso porque es que los centros de personas adultas su diseño y además sus objetivos que los logran perfectamente es atraer a toda la gente que necesite necesidades educativas y que ya ha sobrepasado la edad de la educación regular y eso es algo que bueno con las ostensibles mejoras que serían necesarias en esta comunidad pero está muy bien organizado y llega a muchos sitios yo para ver esta importancia y cómo ellos se toman su trabajo y cómo han conseguido que esto llegue adelante dejarme que cuente cómo fue la primera reunión en el José Luis San Pedro con la antigua directora donde no hizo una reunión con la gente de informática aunque estaba presente reunió a todo el claustro de profesores a todos para explicarles lo que se pretendía hacer ella estaba convencida desde el principio de que esto podía ser una buena idea pero reunió todo el claustro de profesores quiero decir con esto que en el caso del José Luis San Pedro pero que estoy completamente seguro en el caso de José María porque hemos hablado muchas veces y tiene la misma filosofía en la cabeza a pesar de tu exercitismo pero estoy seguro que lo interpreté así que esto es consustancial a lo que se debe de hacer en educación de adultos y a lo que se debe de hacer para llegar a la gente que tiene problemas formativos que no es que sea un problema de informática bueno se llama así como si fuera una materia pero no es una materia es algo básico para que el resto para que el resto de la posible formación que ofrece todo el centro que es mucha y muy variada pueda llegar a todos yo le agradezco mucho Amparo en su momento esta idea de que lo viera como una estrategia de centro estoy seguro que José María hace lo mismo allí y creo que esto es clave comprender que no es una forma de enseñar informática que es una forma de conseguir que toda esta gente que tiene algunas dificultades educativas mejore su formación formación que es clave para incorporarse al mundo laboral o al mundo social o al mundo de los servicios que ofrecen las instituciones etc así que yo creo que hay que dar habéis estado los dos podría haber más pero es que creo que es muy claro que sean dos cepas los que han estado aquí comentando estas cuestiones yo creo que ha sido un comentario muy atinado porque no lo hemos expresado nosotros hasta ahora pero efectivamente la educación de adultos la educación permanente está superada ahora mismo el concepto vigente es el de aprendizaje a lo largo de la vida y el agente del aprendizaje con esa denominación es el propio alumno el que busca recursos y nosotros los docentes y vosotros los docentes lo que hacemos es acompañar cada uno en el nivel educativo que nos corresponde pero acompañamos y favorecemos sí que es verdad que administramos contenidos algunas veces como se venía haciendo la antigua usanza pero cada vez menos y cada vez tenemos que ir más al ámbito de la digitalización la formación en competencias digitales también de los docentes ¿alguna otra pregunta tenías Ángel? es un comentario con respecto a Susana ha hablado sobre lo que nos motiva al final de su charla que son los resultados que hemos observado en la gente y nos hace sentir orgullosos obviamente de nuestro propio trabajo ponte el micrófono más cerca todavía ah sí es verdad bien pero hay un efecto práctico sobre eso muy importante que tiene que ver directamente con el acercamiento de la tecnología de las personas lo que estaba también comentando María por ejemplo que es el efecto de que de verdad el curso no solo nosotros hemos medido con nuestros datos que parece que es efectivo sino que ella misma nos está diciendo es que el salto cualitativo que produce el ir a la siguiente etapa es inmenso o por ejemplo nosotros el aprendizaje que tenemos con las personas que nos están dando toda esta información para saber hacia dónde hay que poner el foco o sea lo importante que para una persona por ejemplo es hacer una reserva de una cita médica es un elemento que es súper motivador cuando vas a diseñar una aplicación o cuando vas a diseñar los contenidos de los vídeos quería hacer esta aportación extra sobre la propia práctica de esa motivación que nos hace movernos es un añadido un añadido más yo creo que os quedáis cortos en la apreciación porque de verdad pensaba que iba a haber quizá alguna alguna imagen de ese tipo el componente emocional de las alumnas estoy hablando por lo que he visto directamente no lo que he podido comentar ni leer el componente emocional de las alumnas que han realizado el curso el día que recibieron de manos de Susana de manos de su profesora entregadas por mí un diploma en el que se certificaba eso de tener unos conocimientos de competencia digital que lo de menos era lo que ponía ahí sino que ponía su nombre en mujeres que quizá nunca han recibido un reconocimiento de ningún tipo ni académico porque proceden de fracaso escolar o de deserción escolar o simplemente tuvieron que dejar de estar escolarizadas porque tenían la responsabilidad de sus familias de sus mayores o de sus hijos porque muy tempranamente los tuvieron por el motivo que sea pero Susana lo puede decir es que era una fiesta para ellas lo que vivimos allí y eso también es impagable y nos quedamos solo en lo tecnológico pero lo tecnológico tiene también ese componente de no solo motivacional sino emotivo de lo que supone para ellas el conseguir un logro de ese tipo de verdad que es que no es dorar la píldora es que fue así bueno a mí me gustaría a colación de eso es que no hay nada muchas veces Clara me dice hija te va a dar un infarto o tal porque tenemos unos líos tenemos unos líos es que todo cuesta mucho pero es que y Susana para allá entregan los diplomas allí venga en el CEPA han terminado venga en el otro lado han terminado vete para allá pero es que el otro día una directora de un centro me decía bueno y si no no hace falta que vengas y yo digo tú pregúntales a ellas y dile que es la profesora del curso de la tablet la que tal y luego me llama a los dos días que dicen que sí que si puedes venir a entregarlos tú porque es verdad que lo que es a nivel humano es muy bonito ver cómo se sienten orgullosos orgullosos y orgullosas de haber sido capaces y además siempre dicen frases que son ¿quién me iba a decir a mí? ¿quién me iba a decir a mí? que no sé qué pues le voy a enseñar esto a mis hijos pues lo voy a colgar en el salón y esos besos y esos abrazos y en plena pandemia nosotros con con nuestros con nuestras mascarillas y no sé qué pero no pueden evitarlo y te traen los regalos porque es que están muy contentas y que salga alguien de un curso estando muy contenta y que ese curso pues sea producto de trabajo hemos trabajado tanto para ir mejorando la metodología para ir mejorando los contenidos y seguimos pues la verdad es que es muy satisfactorio es muy satisfactorio y en concreto es que en las alumnas de la prisión como luego les preguntábamos y les hacíamos las encuestas bueno a todos pues tenían comentarios muy graciosos recuerdo que a una le decíamos bueno y esto es el principio tú vas a poder seguir seguir estudiando y aprendiendo cosas y convertirte en una experta y decía ah no no si yo ya me siento una experta ya había aprendido para ella eso era tanto que ella ya se sentía una experta incluso otra señora que era de las más flojitas en alfabetización que necesitó un poquito de ayuda porque es que no sabía leer apenas le costaba la facilitadora le ayudaba un poquito y era una señora más mayor que nos hacía unos comentarios buenísimos y le decíamos bueno y usted le recomendaría a sus compañeras y decía yo a las de mi módulo yo a las de mi módulo ya les he dicho que sus habéis perdido un curso de ole y ole que es que yo me daban una digo esto hay que ponerlo en la página de ole y ole porque bueno que esa señora que no sabe bien leer y escribir haya seguido el curso y sí que sea capaz de manejar el ratón y abrir y cerrar ventanas eso es un pues un orgullo muy grande y el orgullo pero el orgullo de ellas en Parla hicimos un piloto con señoras marroquíes cuando nos hicimos la foto con la concejala de igualdad y no sé qué pues por religión pues había algunas que no querían que saliera su cara ¿no? y entonces al final cogían y decían bueno que no salga mi cara pero yo quiero que salga el diploma y se ponían así ¿no? y querían que saliera el diploma querían salir ellas y que saliera el diploma aunque no salían y luego había algunas así ya que decían no, no yo quiero que salga mi cara que se entere todo el mundo que yo he terminado este curso la más mayor de todas pues sí es verdad que a nivel humano pues es muy satisfactorio pues seguiremos trabajando para que lo siga siendo vamos a dar por finalizado este panel 2 terminamos un aplauso gracias y vamos a terminar con un cierre a cargo de doña Clara Orbano Molina que es la investigadora del proyecto lo mismo muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí a todas las personas que están trabajando por abordar y transformar la brecha digital desde los diferentes lugares de este globo terráqueo porque es un problema global efectivamente bueno a mí me ha tocado el papel yo iba con mi ordenador tomando notitas de un sitio para otro de lo que se ha ido diciendo me disculpen aquello que no voy a poder traer ahora aquí nos lo llevamos de puesta y voy a introducir y voy a introducir alguna que otra cosa que también me apetece compartirles después de mi trabajo con Susana con todo el equipo de TEDECO de Tech People Care en el proyecto Madrid Inclusión Digital quiero empezar retomando esto último que salía con José María respecto al elemento emocional y es verdad ha sido muy emocionante todas las compañeras y compañeros del equipo de facilitación de investigación del proyecto yo desde la investigación Susana en fin todo el mundo Ángel Clara ha sido algo que nos ha conmovido y bueno yo vengo de la sociología y yo lo vinculo mucho con los efectos de revertir la exclusión cuando uno opera desde la inversión de la exclusión social la respuesta que recibe en términos más o menos emocionales subjetivos psicosociales de respuesta afectiva es muy fuerte porque claro de repente te has ido al otro lado ahí va me han metido de allí allí donde me estaban excluyendo cuando estábamos verdad Susana en Alcalá Meco con las mujeres decían es que muchas gracias por estar aquí sobre todo población gitana las mujeres gitanas gracias por acordaros de nosotras gracias por estar aquí y gracias por estar así también porque ese así es importante que ese elemento subjetivo psicosocial emocional de acercar la tecnología a las personas no es cuestión de caridad ni cuestión asistencial sino que es una cuestión de derecho de justicia social y como señalaba Ángel Herranz ingeniero informático quiere señalar esto se trata de hacer la tecnología discreta y eso significa meterle mucha calidad también desde el punto de vista humano porque es preocuparse por lo que la gente necesita en cuanto a la tecnología entonces bueno me permitís esto me generabais ahí tengo ahora el poder el power del micro y hago esa pero bueno voy a ir recogiendo un poco y yo quería también traer como uno de estos primeros elementos lo que es la novedad del problema porque la brecha digital es un problema nuevo multidimensional que no conocemos tanto no tenemos tanta experiencia y esto se está viendo en términos pues desde la Unión Europea con las diferentes directivas y recomendaciones que se están emitiendo no está siendo fácil atender a ellas lo estábamos señalando señalando antes con los fondos de resiliencia y recuperación está siendo complicado decidir cómo se invierte cómo se gestiona y esto es algo que las propias estructuras están sufriendo y esto también lo hemos visto en el proyecto que uno de los papeles que queríamos con esta transferencia tecnológica desde la universidad es poder apoyar y sumar ese granito de arena a abordar la brecha digital en su complejidad actual que se ha destacado especialmente después de la pandemia que seguimos un poco ahí con estos efectos en entrevistas y Focus Group hablando con las mujeres y los hombres que hemos entrevistado nos decían les preguntaba bueno y este cambio y este cambio desde hace cuánto tiempo y decían pues unos 10 años hace unos 10 años que esto no era así hace 10 años ibas a cualquier sitio y tú podías hacer un trámite la cita del médico la banca una entrada para ir al cine yo por ejemplo este verano con todo el calor que hemos pasado yo pensaba es complicadísimo sacar una entrada para ir a la piscina para mí era súper complicado y con la ola de calor que estaba viendo la población senior no me quiero ni imaginar lo que ha sido esto lo comentábamos también con con Marta y con pues el personal experto de las organizaciones de acogida en los TRPS en fin esta esta novedad del problema es un reto es un reto en el que yo creo que el papel de la universidad es clave y la unión entre los diferentes actores sociales porque la novedad de un problema implica que sea fácil invisibilizar sus consecuencias y un efecto de esa invisibilización es lo que hablamos lo que dice Susana del escalón cero el escalón cero del analfabetismo digital esto no se tiene que decir así de la gente que no tiene competencias digitales y por poneros tres ejemplos las DICCOMP las competencias digitales desde la Unión Europea si ustedes se las repasan no hay apenas abordaje de la alfabetización digital básica esto es un grave problema porque si estamos hablando de brecha digital estamos hablando de brecha digital que afecta a las personas que ya estaban previamente en una situación de vulnerabilidad social en riesgos de exclusión social y de pobreza si no atajamos la brecha digital desde ahí ¿qué brecha digital estamos atajando? ¿no? eso por poner un ejemplo otro ejemplo de que no se está sabiendo enfocar el problema es una de las mujeres ¿no? esta que comentábamos antes esta compañera esta mujer que ha participado en los cursos que está en búsqueda activa de empleo y me dice claro yo he ido al paro un montón de veces y yo he pedido cursos para que me ayuden a manejar un ordenador porque yo no sé encender un ordenador y tengo 60 años y tengo que buscar empleo y bastante problema tengo ya teniendo 60 años para buscar empleo que no sé manejar un ordenador ¿no? y todos los cursos que me mandan del INEM pues es que yo no tengo ni idea de que van es que ni los entiendo ¿no? y yo lo he dicho he dicho ¿no tienen ustedes cursos de alfabetización base? bueno no lo ha dicho así obviamente estas son nuestras palabras raras y le han dicho pues es que es lo que a usted le llega está automatizado ¿no? lo que a usted le llega es lo que hay ¿por qué? porque efectivamente es un problema nuevo y no todavía no estamos sabiendo enfocarlo ¿no? con la complejidad yo cuando me pregunta mi círculo cercano ¿no? y en qué trabajas y qué es lo que haces y eso de la brecha digital digo sí brecha digital alfabetización digital básica es que así claro lógicamente nuestras palabras raras de la academia y digo no en los cursos es la gente que hace así con el ratón y dice profe se me acaba la mesa aquí no hay risas cuando yo lo cuento fuera hay risas y hay risas porque estamos hablando de exclusión digital de exclusión social de un estigma otra de las cosas que salían mucho en entrevistas sobre todo con mujeres mayores que te lo dicen con risa es que yo no pude estudiar en tiempos de la guerra me tuve que poner a estudiar con 20 años y ahora resulta que con 75 me tengo que volver a poner a estudiar porque antes era analfabeta pero es que ahora lo soy otra vez dice y es que te quedas fuera de la realidad te quedas fuera entonces pues sí es un problema que es complejo y requiere afrontarlo un poco en alianza desde los diferentes actores sociales políticos económicos públicos privados que estamos aquí esto que decía antes de la complejidad y del que no todavía no sabemos afrontarlo de la manera que realmente está afectando a las vidas de las personas porque estamos hablando realmente de vidas de personas tiene que ver y me lo llevará ya al ámbito más de la investigación comentábamos con Susana Clara Ángel el equipo Diego lo que implica usabilidad esta otra palabreja cómo cómo una aplicación informática tiene que responder a las necesidades de una persona y entonces decíamos bueno esto es usabilidad esto hay que coger un test genérico hay que pasarles un test genérico a nuestra población participante para ver si le está siendo útil nuestra aplicación de Tech People Care claro no entendían nada ha sido ha sido un fracaso ese test las preguntas eran súper complejas y decimos nosotros y nosotras decimos pues nada ponemos caritas ¿no? carita verde amarilla roja ponemos caritas para simplificar las respuestas fue peor la gente no entendía las caritas entonces cuando hablamos de tecnología y gente ¿de qué estamos hablando? nos hemos encontrado con que una de las vías ¿no? de innovación y de interés con el proyecto de Madrid e inclusión digital que ahora se nos abren estaba ya abierta nosotros hemos llegado ahora es precisamente ese enfoque de usabilidad con una mirada más social más sensible y encima más sensible con un plus ¿no? porque estamos hablando de intervención de análisis de investigación con colectivos con sectores de la población que ya de por sí tienen la vida bastante complicada lo digo así puesto sencillo pero queremos que tienen necesidades especiales ¿no? podemos decir lo podemos decir de muchas maneras ahí requerimos aplicar una mirada interseccional una mirada de género contra el capacitismo y diferentes ¿no? brechas que tenemos cuando miramos a precisamente las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y esto a nivel concreto implica eso hablar fácil hablar humano que se entienda Susana nos lo recuerda siempre ¿no? para mí es un continuo aprendizaje porque sí más viniendo de la academia entonces bueno el último informe de FOESA sobre desigualdad social apunta que hay dos sectores de la población que más están afectados a día de hoy por la brecha digital el primero es las personas en riesgo de pobreza y riesgo de exclusión social por este orden y el segundo es la población la población senior afortunadamente mediáticamente población senior la tercera edad está pudiendo hablar un poco más todo lo que queda por andar todavía ¿no? pero todo ese sector que está en riesgo de pobreza y de exclusión social es muy difícil llegar también a esa gente y yo quiero traerla aquí también ¿no? cuando estábamos en el centro penitenciario Madrid 1 Mujeres de Alcalameco ahí ha sido muy obvio yo creo que si no hubiéramos estado en esa organización yo por lo menos no hubiera tenido conciencia del alcance del problema de la brecha digital en las vidas de las personas que verdaderamente están en riesgo de pobreza y de exclusión social porque no llegas a ellas porque van a participar en tu estudio bastante tienen sobreviviendo ¿no? entonces ahí tienes una población cautiva como decimos en la academia pues estaba en la población que está ahí encerrada y entonces tú llegas con tu curso y entonces ah que bien te encuentras y surge la chispa ¿no? pero si no de ninguna manera y ahí hay un ejemplo muy claro que nos enteramos ahí ¿no? hablando con las mujeres de las que tanto aprendimos haciendo la investigación que resulta que los barrios periféricos y entre población gitana y población migrante una de las prácticas más usuales es filas de gente en los locutorios esperando para entrar y previo pago les gestionen la demanda del paro la cita con el médico para la suegra en fin trámites públicos o sea estamos hablando de que la brecha digital genera una privatización de lo público puesto con palabras en términos de sociología la brecha digital no sólo ahonda y profundiza la desigualdad social sino que genera nuevas desigualdades bueno me gustaría recuperar como dos elementos que han salido mucho en las entrevistas en la investigación cualitativa ¿no? y que tiene que ver con esto que decíamos antes de la parte más emocional y tal cuando les preguntábamos sobre la relación ¿y usted cómo se relaciona con las tecnologías? que esto la verdad que estaría bien que nos la preguntáramos cada uno que estamos aquí como decíamos antes no estamos nadie a salvo ¿no? entonces dos de las cosas que más salían era miedo me dan miedo las tecnologías me dan miedo yo voy a tocar una tecla y es que no porque es que se va a borrar ¿no? entonces miedo por una parte y por otro lado que tiene que ver con ese creer que yo no puedo ¿no? y esos estereotipos de la tecnología es para la gente joven o la tecnología es para los hombres que se les da mejor ¿no? y luego por otra parte decían como motivación o sea está el miedo como barrera ¿no? entonces cogemos la barrera la transformamos en motivación y decían no es que yo no quiero depender de nadie es que yo vengo aquí porque yo no quiero tener que estar pidiéndole a mi suegra todo el rato que me saque la cita para el médico porque además qué casual la población de tercera edad tiene dificultades para sacarse cita para el médico cada vez la cita se saca más por internet pero o la población mayor es la que menos sabe utilizar internet ¿no? ahí vemos cómo cruzan entonces esa capacidad de autonomía que nos decía nuestro defensor del pueblo Ángel Gabilondo tiene que ver con la autonomía que está situada en el centro de la dignidad ¿no? de nuestros derechos entonces pues bueno yo creo que en este abordaje de la brecha digital complejo que se nos abre por delante el trabajo entre los diferentes actores sociales es fundamental creo que tenemos por delante un reto muy grande que las personas que estamos aquí somos una buena representación de esa necesidad de un abordaje complejo porque la realidad que tenemos es compleja y las soluciones por tanto pues tienen que ser complejas que no complicadas que es distinto ¿no? y aquí bueno me gustaría recuperar la agenda 2030 ¿no? con sus objetivos de desarrollo sostenible el número 17 es el trabajo en red el trabajo en alianza y volver a la bola de cristal ¿no? y decía no tú solo no puedes con amigos sí entonces bueno si más me gustaría dejarlo aquí podría seguir diciendo cosas pero creo que ya lo habéis dicho todo muchas gracias a todos y a todas como era paso a paso este es el camino solamente me sale el principio bujoro bujoro pues vamos a dar por terminada las jornadas y Susana nos va a dar el cierre voy a voy a hacer el cierre iba a dar las gracias a tanto a todos los panelistas autoridades y todos los que han sido invitados a venir y nos han acompañado como a todos los asistentes pues por estar por interesaros por escucharnos pero también voy a dar otras gracias adicionales que es las gracias a todo el equipo como ha salido mucho mi nombre pues me siento en deuda de volver a insistir en la cantidad de gente que está involucrada en sacar adelante un proyecto un proyecto no como un proyecto como Meet sino un proyecto como Tedeco Tech People Care que lleva una trayectoria que hace cosas lo importante que es ese empujón que le da la tecnología nuestro director de tecnología Ángel Clara que siempre está pendiente de que nos dispersen las ideas y conseguir entrar en todas las convocatorias Juanjo que cuando le pedimos cualquier cosa siempre está ahí para ponernos en contacto para ayudarnos para al final desencadenar que ocurran las cosas porque por algún sitio hay que empezar y Juanjo siempre está ahí y todos nuestros alumnos que decía Ángel alumnos de grado como Lucía alumnos de máster como Natalí como Diego como Germán nuestro nuevo becario que acaba de llegar y está claro está alucinado y viendo esta gente qué cosas hace yo digo vente a la jornada y así ya nos conoces qué importante la pedagogía la pedagogía de esos materiales que desarrollamos Tatiana esos vídeos los hace una persona una persona que nos sale luego me dan a mí las gracias porque yo salgo hablando pero esos vídeos tienen horas un curso de 8 horas 72 vídeos 82 vídeos en el curso que hicimos en el 2019 vídeos unitarios qué cantidad de trabajo y luego poco a poco pues este es el camino aquí vamos consiguiendo ahí nuestra alumna de doctorado Maite que nos ayuda a conseguir esta financiación y que luego no ha podido participar en el proyecto pero bueno pues aquí estamos aquí seguiremos muchas gracias a todos y también muchas gracias por estar siempre detrás por estar siempre apoyándonos decía Clara Marta nuestra gestora que se ha olvidado esto que ay Dios mío la tablet que hay que llevar al otro lado oye esta señora no ve hay que ampliarle la letra esos detalles tan importantes para ese factor humano que caracteriza tanto a a a a a a bueno pues en nombre de todo el equipo y cerrando de forma informal este este evento muchísimas gracias a todos y espero que nos sigamos viendo gracias 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 por ver el video.